hola que tal muy buenas tardes queridísimos hermanos nuevamente les saluda a su hermano Lucas Antioqueno aquí en su canal resurgimiento a la nueva Jerusalén transmitiendo simultáneamente en el canal remanente fiel pueblo de Dios y en nuestra página de Facebook dando razón a nuestra esperanza bueno con este debate que tenemos esperando creo que alrededor de un par de semanas o tres semanas si no mal recuerdo que bueno por por situaciones ajenas se tuvo que ir aplazando pero bueno ya por fin tenemos hoy aquí nuevamente con mucho cariño recibimos a Marcelo Xandaguru también allá del bello país de Argentina gracias Marcelo por estar aquí nuevamente ahorita te doy tu tiempo para tu salud inicial esperando que este debate sea de edificación para todos los que lo vayan a disfrutar en vivo o bien después lo vayan a ver en en diferido va a ser un debate algo algo largo pero yo considero que muy muy interesante les platico el formato son 20 minutos de exposición para cada uno empieza Marcelo en este caso 15 minutos de refutación para cada uno 10 minutos de contra refutación para cada uno luego vienen tres preguntas donde intercaladas obviamente cada uno un minuto para formular tres minutos para responder tres minutos de contra respuesta y por último cinco minutos de conclusión para para cada uno bueno esperando que esto sea de bendición Marcelo por favor te doy paso si me haces favor para dar tu saludo inicial bueno muchas gracias Lucas bueno mi nombre es Marcelo Oxen Daburu soy Apologeta católico le saludo desde mi ciudad natal Córdoba Argentina somos compatriota con Javier bueno y entre todo es un gusto estar en este canal este con dos personas que yo considero mi amigo tanto Javier como Lucas así que que bueno espero que todos disfruten de de este de este debate si es cierto va a ser algo largo pero es porque hay necesidad de dejar todo bien en claro no así que bueno tanto los que lo vayan a ver en en vivo como en diferido espero que les sirva y bueno cada uno sacará sus conclusiones después muchas gracias y bueno adelante Lucas muchas gracias Marcelo gracias gracias Dios te bendiga bien hermano Javier me ayuda con su saludo inicial por favor tiene apagado su micro muy muy buenas noches acá es buena noche buenas tardes para otros que están en la tarde y bueno buenos días para los que lleguen a ver en algún momento a la mañana así que Marcelo es Aurum un gusto volver a verte fue un hermoso compartir porque yo más lo llamo compartir que que debate lo que habíamos tuvido aquella vez fue realmente hermoso sin duda alguno sin duda alguno es el mejor ahora voy a llamarlo debate ese compartir pero hubo alguien te voy a poner a hacerte poner celoso hubo alguien que se llevó a la estrella y y espero que en algún te voy a pasar el link perdón Lucas me voy a extender un poquitito más un compartir con Gustavo Macha católico diácono que fue permiso permiso ok creo que por ahí se ocupó Javier pero bueno con Gustavo Macha que fue algo muy 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 lindo que Marcelo después te voy a estar pasando que se llevó todas todas las estrellas o sea que por primera vez me dejaron mudo en una en una charla y es algo que es medio medio difícil eso pero nada imposible para para Dios bueno soy pertenezco a la agrupación remanente fiel pueblo de Dios muchos me conocen en las redes sociales como apologista cristiano para mí es un gusto volver a convertir hoy con Marcelo y espero que sea de agrado a ustedes cada uno saque su propia conclusión acá nosotros con Marcelo vamos a dar lo mejor cada uno de nosotros eso lo hemos hablado o sea que nosotros esto no lo llevamos en lo personal nosotros seguiremos siendo amigos hermanos después de esto cada uno va a presentar su exposición después su refutación recontra refutación pregunta y respuesta y seguiremos siendo amigos estoy seguro que algo yo voy a aprender seguro que algo también Marcelo va a aprender y vamos a ir edificando no ir aprendiendo ir creciendo día a día Dios lo bendiga mi hermano Lucas gracias gracias hermano Javier gracias gracias bueno muy bien ya con los saludos iniciales damos el banderazo a este debate Marcelo nada más indícame si ya estás listo para tus 20 minutos de argumentación comentación sí sí cuando usted diga no más ok podría me podría avisar cuando falten dos minutos dos minutos ok sí claro que sí Marcelo sí como no cuando empieces a hablar empieza a correr tu tiempo ok bueno listo gracias hermano bueno vamos a hacer rapidito porque hay muchísimo por exponer vamos a ver si puedo poner todo bien primero vamos a ver qué es lo que dice la iglesia con respecto al purgatorio vamos a leer lo que dice el catecismo de la iglesia católica numeral 1030 dice así los que mueren en la gracia y en la amistad de dios pero imperfectamente purificados aunque están seguros de su eterna salvación sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo bien qué quiere decir esto vamos a explicar un poquito a ver primero que es el purgatorio el purgatorio no es un lugar no porque estamos hablando de que cuando cuando el alma se separa del cuerpo ya pasa a estar en el mundo espiritual no es cierto entonces ahí no hay tiempo no hay espacio más nada es ese muchas veces se le dice un lugar pero es para para a veces para poder explicar más fácil pero en realidad es un estado del alma no es un estado del alma donde va a purificarse porque se le llama purgatorio bueno nosotros le decimos purgatorio porque este lo que se hace es es una purga no cierto en una purga se extrae todo lo que no es propio de 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 lo suyo no es cierto por ejemplo cuando uno este no sé un plomero purga 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 la cañería del agua que hace saca todo el aire o lo que esté en la cañería para que solamente quede agua cierto bien entonces por eso nosotros le llamamos purgatorio porque se quita del alma todo lo que no es propio y puro de ella ahora bien qué es lo que se purga bien primero vamos a explicar quién qué almas se purgan y después vamos a explicar qué es lo que se purga primero que es algo transitorio en el caso de las personas que tengan que purgar no no necesariamente todos pasan por el purgatorio por decir así pasan por por decir como si fuera un lugar no hay personas que pasan directamente a la presencia de dios no necesitan purgar nada y hay otras personas que se condenan y tampoco purgan solamente van las personas que se han salvado pero van con una mancha no como dice hebreos 12 14 o apocalipsis 21 27 que nadie impuro nada manchado puede entrar en la presencia de dios bien ahora qué es lo que se purga bueno son dos cosas dos tipos de cosas primero es el pecado no es cierto hay personas que nosotros sabemos y confesamos nuestros pecados porque porque nuestros pecados nos apartan de dios no es cierto entonces no nos vuelven impuro por eso nos apartan de dios entonces por eso lo confesamos no importa el modo acá no se está cuestionando la forma pero lo confesamos confesamos eso es lo que hacemos todos ahora bien qué pasa si una persona se muere sin poder confesar el pecado supongamos que tuvo un accidente no sé de auto chocó murió instantáneamente no pudo confesar su pecado qué pasa con esa persona y bueno si esa persona llevó una vida conforme al evangelio conforme a la voluntad de dios como dios de justo no la va a condenar porque murió con un pecado pero tampoco puede entrar directamente en la presencia de dios porque está con una mancha entonces qué es lo que va a pasar con esa alma y esa alma se tiene que purificar se tiene que purgar no para poder recién entrar en la presencia de dios entonces por un lado es eso por otro lado lo que también se purga son las consecuencias de nuestros pecados por ejemplo cómo es esto por ejemplo es así vamos a suponer que yo mato a una persona me confieso dios me perdona la persona me perdona a lo mejor los que son los familiares me perdonan por lo que yo hice pero quién le devuelve la vida el muerto o sea yo hice un daño a una familia porque si esa persona era padre de familia vamos a suponer tenía una esposa que mantener unos hijos que mantener este yo le quité la vida yo le trastorno toda la vida esas personas a los niños que tienen que crecer sin un padre entonces se genera un daño se genera un daño ese daño es lo que nosotros también purgamos porque fíjense les pongo otro ejemplo por ejemplo vamos a suponer que yo este lo calumniara a Javier que está aquí conmigo no este hablaría barbaridades de él y yo Javier este no lo conozco personalmente vivimos en el mismo país pero estamos muy lejos yo no lo conozco pero otra persona me dice vos sabes que Javier es esto es lo otro hizo esto hizo lo otro y yo me largo a hablar yo lo estoy difamando lo estoy calumniando a Javier ahora qué pasa supongamos que el patrón de Javier este se entera de todas esas cosas y lo despide Javier lo 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 expulsa lo echa del trabajo Javier queda sin trabajo tenía cuentas que pagar no las puede pagar tenía una familia que mantiene no la puede mantener le arruinas la vida entiendes y después yo me entero ah bueno pero vos sabes que era mentira y y hago vídeo disculpando a me si bueno pero el daño yo ya se lo hice Javier o sea Javier no lo van a volver a tomar por eso en el trabajo y mucha gente va a decir y bueno pero si dijo algo así seguro que algo de cierto hay entonces uno puede hacer mucho daño ya sea no necesariamente matando una persona sino también calumniando eh imagínate en el caso de un de un violador que puede traumar a a un niño o a una niña para toda la vida entonces este eh eso genera mucho daño ¿No? Eh la consecuencia del pecado el pecado puede ser perdonado pero las consecuencias quedan este haciendo mucho daño y eso hay que pagarla porque si nosotros no creyéramos en un purgatorio aunque la doctrina del purgatorio aunque no estuviera en la biblia entonces tendríamos que decir que la justicia de los hombres es más justa que la justicia de Dios ¿Por qué? Porque si yo mato a una persona yo voy ante el juez le digo sí pero a mí la familia me perdona si no me interesa que lo haya perdonado pero usted marche preso porque usted tiene que pagar por lo que hizo ¿Entendés? Eh si yo violo a un a un niño o a una niña también sí pero perdón no me importa usted marche preso usted tiene que pagar por lo que hizo entonces si nosotros no creemos en un purgatorio estamos diciendo primero que la justicia de los hombres es más justa que la justicia de Dios y encima de eso estaríamos diciendo que Dios no es justo tampoco porque una persona con pecado puede entrar a la presencia de Dios o puede condenarse cuando ha tenido una vida santa que no merece la condenación y sin embargo Dios lo condena por un solo pecado entonces en la iglesia católica se enseña que eso no es así se enseña que Dios es justo hay un micrófono encendido por favor si alguien lo puede apagar bien eso por un lado está bien Javier por otro lado este este es una creencia que ya viene del pueblo de Israel ya los judíos hasta el día de hoy desde los tiempos de Jesús y anterior ya creían en la en un purgatorio ellos le llaman tienen otro nombre para eso ¿No? Pero por ejemplo en el libro de los macabeos podemos ver que que está bien ustedes pueden decir sí pero no es un libro canónico bueno no importa lo pueden tomar como un libro este histórico ¿No? Ya los macabeos creían en eso después tenemos por ejemplo ahora no lo voy a leer porque porque no voy a llegar a ver voy a leer algo que dijo el rabino David Ben Israel un rabino judío no judío mercénico judío dice lo siguiente con respecto al purgatorio dice el purgatorio es el lugar donde son enviadas las almas de aquellos que pecaron existen allí siete niveles bien definidos en los cuales se hospedarán las almas de los pecadores de acuerdo a la gravedad de sus faltas cometidas este purgatorio es el lugar que permite a estas almas purificarse para luego poder entrar al jardín del Edén y poder disfrutar de las excelencias que hay ahí la cantidad de tiempo que deben estar las almas en el sitio purificador depende de las faltas cometidas bueno ellos dicen que puede estar hasta un año ¿No? Hasta once meses ahora bien bueno esa parte ya no la sabemos ¿No? Su religión católica ya no sabemos qué tiempo tarda un alma en purificarse o si hay diferentes niveles creemos que puede haber diferentes niveles pero este a ciencia cierta no no lo sabemos pero eso ya viene de la cultura hebrea ya los judíos de los tiempos de Jesús y anterior también ya creen eso porque eso es algo que que viene del judaísmo eso del pueblo de Dios este del antiguo alianza ya creí en esto de hecho los judíos tienen una oración que se llama el canich que es una oración que hace por los muertos y ya lo vamos a ver a San Pablo que él hizo esa oración entonces ¿Qué pasa vaga? Aquí tanto Jesús como los apóstoles han tenido esta creencia porque ellos eran judíos ellos creían en esto esto es judaísmo esto viene del judaísmo no es un invento de los católicos ya viene de esa época inclusive también le voy a probar si me da el tiempo que los discípulos de los apóstoles también creían en esto nosotros vemos por ejemplo en según de Timoteo de capítulo uno versículo dieciséis el dieciocho donde San Pablo hace la oración dice que el señor conceda misericordia a la familia de Onesíforos pues me reconfortó muchas veces y no se avergonzó de mis cadenas sino que en cuanto llegó a Roma me buscó solicitamente y me encontró concédele el señor encontrar misericordia ante el señor aquel día además cuántos buenos servicios me prestó en Éfeso tú lo sabes mejor que pasaba Onesíforos había muerto entonces San Pablo pide oración por la familia de Onesíforos que había dejado una esposa y hijos e hijos este y pide por el propio Onesíforos para que el señor le tenga misericordia que el día que día el día del juicio el juicio particular cuando uno muere como dice San Pablo morimos y después el juicio no eso nos viene a decir dónde está dice en Hebreos nueve veintisiete y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio o sea que una vez que mueren van al juicio y ahí es este donde nuestras obras son probadas no entonces ya tenemos este a San Pablo haciendo esa oración tenemos a Jesús Jesús cuando muere una vez que muere en la cruz nos dice Pedro que fue a predicar a los espíritus encarcelados en primero de Pedro 3 19 y quiénes eran los espíritus encarcelados los que estaban condenados no eran porque estaban condenados los que estaban en la jena en el sheol eso estaban condenados o sea eso no había que predicarles los que estaban en el seno de Abraham tampoco porque ya se habían salvado eran los santos ahí están los santos de la antigua alianza entonces a quién le fue a predicar a los que estaban en el purgatorio eran los eran los espíritus incrédulos que nos mencionan entonces como estaban en un purgatorio ellos sí se les fue a predicar porque este no estaban ni condenado ni estaban ya este en el seno de Abraham y eso nos dice nos dice en primer de Pedro y nos dice Lucas 23 43 dice Jesús le dijo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso le dijo al ladrón que estaba en la cruz ahora cuál era el paraíso porque Jesús no ascendió directamente al cielo una vez que murió primero estuvo tres días predicando a los espíritus y después resucitó estuvo con los apóstoles y después recién este ascendió a los cielos entonces dice que está estaría con él en el paraíso y si estaba en el purgatorio el ladrón estaba purgando todos todas sus faltas Jesús en la cruz lo perdona pero él tenía que purgar todo lo que había hecho y recordemos que este el cielo todavía estaba cerrado hasta que Jesucristo no ascendía el cielo no no ascendía nadie el cielo estaba cerrado todavía él estuvo en la antigua alianza tanto Jesús cuando fue a predicar como el ladrón porque Jesús cuando muere va a predicar ahí y el ladrón estaba con él en esa predicación cuando fue a predicar le predicó él también por eso Mateo 5 25 nos dice a nosotros ponte enseguida buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino no sea que tu adversario te entregue el juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel no purgatorio siempre es representado como una cárcel porque de la cárcel se sale pero la cárcel es para pagar no para pagar nuestras faltas no así como lo es acá bueno siempre fue representado de esa forma por eso en 1 Corintios 3 13 al 15 también nos dice la obra de cada cual quedará al descubierto la manifestará el día que aparecerá con fuego y la calidad de la obra de cada cual probará el fuego la probará el fuego aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista recibirá la recompensa más aquel cuya obra quede abrazada sufrirá el castigo él no obstante quedará a salvo pero como quien escapa del fuego o sea es un castigo donde va a sufrir pero va a quedar a salvo va a salir bueno la palabra nos dice que que nosotros vamos a ser juzgados por nuestras obras por eso es importante tener a hacer buenas obras no porque todo eso también evita que nosotros una razón más para acá para llegar a para que nuestra alma pase por el purgatorio no dice vamos a leer apocalipsis 7 versículo 13 al 17 por ahí dice y uno de los ancianos me preguntó quiénes son y de dónde vienen los que están revestidos de túnicas blancas yo le respondí tú lo sabes señor él me dijo estos son los que vienen de la gran tribulación ellos han lavado sus vestiduras y las han blanqueado en la sangre del cordero por eso están delante del trono de dios y les rinden culto día y noche en su templo el que está sentado en el trono habitará con ellos nunca más padecerán hambre ni sed ni serán agobiados por el sol o el calor porque el cordero que está en medio del trono será su pastor y los conducirá hacia los manantiales de agua viva y dios secará toda lágrima de sus ojos o sea estamos hablando de algo que ya pasa en la presencia de dios en el mundo espiritual digamos y este son nos habla de personas que han blanqueado sus vestiduras han lavado sus vestiduras o sea que ya están se purificados la didajé dos minutitos bueno gracias fue un escrito que usaron los apóstoles fue un escrito anterior a los evangelios pero fue lo que usaron los apóstoles fue escrita por Bernabé el compañero de san pablo y dice lo siguiente bienaventurado el que da conforme a este mandamiento pues este es inocente hay del que recibe si recibe porque tiene necesidad será inocente pero si recibe sin tener necesidad tendrá que dar cuenta de por qué recibió y para qué puesto en prisión se le examinará y sobre lo que hizo y no saldrá hasta que no devuelva el último cuadrante es exactamente lo mismo que dice Mateo 5 25 26 ponte enseguida buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino no sea que tu adversario te entregue el juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo ahora este los padres de la iglesia que fueron los discípulos directos de los apóstoles ellos también ya mencionaban hablaban sobre el purgatorio por ejemplo Clemente de Alejandría dijo los mayores tormentos son asignados al creyente porque la justicia de Dios es buena y su bondad es justa y estos castigos completan el curso de la expiación y purificación de cada uno pero nosotros decimos que el fuego santifica no la carne sino las almas pecadoras tertuliano en una palabra ya que por este calabozo que nos enseña el evangelio entendemos el infierno ya que por esta deuda hay que pagar hasta el último maravedí comprendemos que es necesario purificarse en esos mismos lugares de las faltas más ligeras al dejar su cuerpo nadie va inmediatamente a vivir en la presencia del señor excepto por la prerrogativa del martirio bueno gracias a ti marcelo bien 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 ok bueno vamos a darle paso al hermano javier a sus 20 minutos de argumentación hermano javier si me da prender su micrófono por favor sí muy bien hermano javier usted me dice si está listo ah perdón vas a decir algo marcelo adelante sí sí apago la cámara en un ratito pero estoy escuchando estoy acá vale vale usted me dice si está listo hermano javier sí 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 ok ok bien empieza a correr su tiempo cuando usted empiece a hablar bueno muy buena noche como saben ustedes hay acá dos posturas aún no voy a no es refutación lo que voy a hacer lo de marcelo fue exponer la presentación del purgatorio lo mío es demostrar que el purgatorio no existe y el por qué no existe y por qué el remanente fiel pueblo de dios no cree en el purgatorio porque la biblia nos enseña la biblia es muy claro que jesucristo ofreció el sacrificio una vez y para siempre o sea que ya no hay no hay sacrificio que pueda limpiarme que pueda purificarme que pueda santificarme que pueda salvarme sino solamente la sangre de mi cristo la muerte y la resurrección de de cristo entonces voy a estar buscando lo tenía marcado lo como hice me fue pero así que ya colosense colosense 2 2 8 colosense 2 8 dice mirad mirad que nadie os engañe por medio de filosofía huecas sutileza según tradiciones de los hombres conforme al rudimento del mundo y no según cristo nosotros no encontramos no encontramos no encontramos en la biblia donde jesucristo haya dicho o los apóstoles haya dicho que el sacrificio de cristo no haya sido suficiente para salvarnos si yo creo que soy salvo por medio de un tormento por medio de un sufrimiento que yo voy a pagar mi culpa que yo voy a pagar mi culpa mi pecado entonces haría ineficaz el sacrificio de cristo entonces el sacrificio de cristo no alcanzaría no sería suficiente y voy a demostrar que el sacrificio de cristo es suficiente en el mismo colosense 2 12 vamos a estar vamos a estar leyendo vamos a estar leyendo con mucha atención yo fui anotando todos los textos todos los textos que el hermano había pasado porque después yo lo voy a estudiar lo voy a analizar y yo voy a aprender lo mismo hago le pido a ustedes que están mirando que ustedes también tomen su nota o sea que esto no es para convencer a nadie yo no trato de convencer sino a fin que conozcamos la verdad dice colosense 2 12 sepultado con él en el bautismo en el cual fuiste también resucitado con él mediante la fe del poder de dios que lo levantó de lo muerto repito sepultado con él en el bautismo o sea que en el momento que nosotros recibimos a cristo aceptamos a cristo fuimos sepultado con él fuiste también resucitado con él o sea que también ya estamos resucitado con él esto en el tiempo mediante la fe del poder de dios que lo levantó de lo muerto o sea que esto es mediante la fe esto es mediante la fe jesucristo cuando lázaro murió en lázaro ahí mateo mateo dijo juan juan once veinticinco veintiséis dijo yo soy la resurrección y la vida el que está el que creme aunque esté muerto vivirá aunque esté muerto vivirá y el que está vivo no morirá para siempre entonces acá ya también nosotros ya estamos resucitado con él en su tiempo porque él va a venir a levantar a resucitar a todos los cristianos entonces esto es claro y vosotros estando muerto en otro tiempo muerto en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él o sea que nos dio vida juntamente con él perdonando todos los pecados perdonando todos los pecados o sea que no hay pecado que no haya sido perdonado o sea que en el momento que una persona cree recibe a cristo y tiene fe a cristo y no se aparta persevera la doctrina de cristo con sus defectos con sus errores con sus debilidades la biblia es claro dice perdonando todos los pecados o sea que los pecados les son perdonados y acá voy a seguir leyendo para que ustedes vean la palabra de dios y crean en la palabra de dios no a mí dice el 14 anulando el acta de los decretos que había contra nosotros anulando el acta de decretos que había contra nosotros entonces si yo creyera que existe el purgatorio y que tengo que ir a purgar entonces estoy creyendo que esa acta fue anulada y que cristo me haya perdonado todos mis pecados que era contrario quitándolo del medio y clavándola en la cruz cristo sabía que nosotros íbamos a cometer errores si lo sabía él es dios él es dios entonces de esta forma de esta forma de esta forma cristo anuló cierto entonces lo voy a volver a repetir lo voy a volver a repetir sepultado con él en el bautismo sepultado con él en el bautismo el cual fuiste también resucitado con él o sea que dios es dios de vivo y no dios de muerto si bien en la carne estamos muertos pero vivo en el espíritu y vamos a ser resucitados juntamente eh con él por el poder de dios que lo levantó de entre los muertos y a nos y vosotros estando muertos en otro tiempo estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne o dios vida juntamente con él perdonando todos 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 los pecados por eso dice dice de modo si alguno está en cristo nueva criatura es y lo que están en cristo no hay condenación para él ahora si me mandan al purgatorio a ser castigado a ser tormentado entonces la cruz de cristo no me alcanza la gracia no es gracia o sea que no soy salvo por la cruz de cristo soy salvo porque purgué entonces por eso dice perdonando todos los pecados anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contrario quitándolo quitándolo es decir quitándola del medio clavándola en la cruz ahí por eso dice porque de tal manera amó dios al mundo que ha enviado su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna en cristo vida eterna entonces he hecho de los apóstoles 412 dice porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en lo cual podamos ser salvo solo jesucristo hombre no hay no hay purgatorio no hay otra si yo llego a creer en el purgatorio no creo a cristo no creo el amor y la misericordia de cristo jesucristo dice el que me ama el que me ama mi palabra guardará mi padre le amará vendremos a él y haremos morada él haremos morada con él o sea en él con él o sea que la persona pasa a ser el templo del dios vivo entonces cuando una persona tiene a cristo y es de cristo no hay con condenación alguno para él y fíjese lo que dice voy a ir a juan porque me sobra tiempo y me vino un texto en la cabeza muy muy lindo me gusta que hay hay juicio ya establecido hay juicio establecido ya y de condenación y de salvación ya de de inmediato eh hablé de juan tres dieciséis y voy a ir más arriba eh voy a leer el diecisiete y el dieciocho porque no envió no envió dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él el que en él cree no es condenado lo que cree en cristo no es condenado ahora si me voy a un estado a purgar a ser castigado estoy siendo condenado estoy pagando y estoy haciendo ineficaz la cruz de cristo o sea no alcanza la sangre de cristo no me alcanza no me purifica entonces el dieciocho el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de dios ahora quiero ir a marcos marcos dieciséis 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 bueno vamos a leer el quince y le dijo y por todo el mundo precar el evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo más el que no creyere será condenado o sea que directamente directamente ya hay juicio establecido que a veces una persona quiere ser más bueno que dios y quiere justificar y quiere a veces apaciguar o consolar a otra persona el que muere sin cristo directamente es condenado eh quiero ir a hebreo hebreo diez doce dice pero cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de dios ahora entonces no fue suficiente la el sacrificio de cristo que yo tengo que o las personas tienen que ir a a un estado de tormento entonces no creo yo a cristo no me limpia la sangre de cristo no me purifica la sangre de cristo no alcanza el sacrificio de cristo no es suficiente esto por eso por eso le leí le leí en colosense 2 8 dice mira que nadie os engañe por medio de filosofía hueca con sutileza según tradiciones de hombre conforme a los rudimentos del mundo y no según cristo yo no no tengo no tengo y ahora voy a revisar después un solo texto bíblico donde jesucristo haya dicho o los apóstoles haya dicho eh mira si que la cruz de cristo no alcanza entonces yo no no lo he encontrado de lo contrario encuentro en la escritura que él ofreció un solo sacrificio perfecto una vez y para siempre y se sentó a la diestra de dios de esta forma de esta forma para el remanente fiel pueblo de dios lo que cree creen a cristo lo que cree en el glorioso evangelio no cree en el purgatorio creer en el purgatorio sería creer en la ineficacia y en la insuficiencia de la cruz de jesucristo del sacrificio de cristo si yo creyera en el purgatorio no le creería a cristo mi fe no sería suficiente en cristo entonces habría otro modo de salvación aparte de la cruz de cristo no sería salvo por la sangre de cristo ni por la cruz de cristo sino que sería salvo por el purgatorio porque si no purgo estaría condenado en el infierno entonces estaría pagando yo mi propio pecado sería yo merecedor de mi propia salvación y no la cruz de cristo entonces la gracia sería incompleta la biblia dice por gracia soy salvo y esto es un don de dios es un regalo y merecido que por la fe alcanzamos no por mi propio mérito no porque yo me merezca no porque yo sea yo sea santo perfecto sin pecado porque la biblia dice nadie nadie ni a un justo Dios había hallado que todos hemos pecado pero Dios tuvo misericordia de nosotros Dios tuvo misericordia fue bueno para con nosotros entonces él en su palabra dice que anuló el decreto que había contra nosotros que perdonó todo nuestro pecado quitando ese decreto que había entonces por esa razón con esa seguridad yo no no creo y el remanente fiel pueblo de dios los cristianos los verdaderos hijos de dios aquellos que le recibieron gracias hermano aquellos que le recibieron y se le dio potestad de ser llamado hijo de dios Juan uno doce y uno te dice ese no por voluntad de carne ni de sangre sino de dios mismo porque es que también jesucristo dijo en juan tres cinco y seis de cierto os digo si no naciere de nuevo del agua y del espíritu no entraré en el reino de los cielos porque lo que es nacido de carne carne es y lo que es nacido del espíritu espíritu es cuando recibimos a cristo somos una nueva criatura y juan dijo el apóstol hijito mío no pequeis si hubiera un pecado abogado tenemos para con en el padre o sea que todo todo nuestro pecado ha sido perdonado en la cruz del calvario y esto lo recibimos ese perdón esa muerte nuestra muerte y nuestra resurrección con él como he leído acá en colosenses doce al catorce en su muerte en su muerte y en su resurrección dios no bendiga gracias he terminado javier gracias tenía cuarenta segundos al reloj pero bien bueno ok terminados la parte de argumentación ahora vamos a la parte de refutación en este caso son quince minutos para cada uno empezando con marcelo marcelo tú indícame si estás listo por favor sí sí me avisa dos minutos antes por favor sí claro que sí marcelo bueno están los micrófonos apagados ok bueno cuando usted diga hermano adelante adelante bueno bueno gracias bueno a ver este el hermano parece que no no entendió lo que yo dije yo no dije que el purgatorio era un castigo o que era una una segunda oportunidad o algo por el estilo yo dije que en el purgatorio iban solamente lo que estaban salvados nada más que se fueron con una mancha él dice eh que el sacrificio de cristo eh si creen el purgatorio entonces el sacrificio de cristo no fue eficiente no 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 tiene nada que ver porque no estamos hablando de que eh el purgatorio van los que no se redimieron en la cruz de cristo no 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 es eso el purgatorio solamente van las personas que han este seguido los mandamientos de cristo que han eh vivido conforme al evangelio pero que se fueron con una mancha entonces no pueden entrar directamente a la presencia de dios eh el sacrificio de cristo este por supuesto eso es eh es válido y yo la cita bíblica que dijo el hermano este este nosotros las creemos también solamente que eh están fuera de contexto con el tema que estamos hablando porque no 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 tiene nada que ver la eh el sacrificio de cristo con el purgatorio porque en qué sentido no tiene nada que ver no tiene nada que ver porque el purgatorio no es una segunda oportunidad no es para decir a aquellos como no les alcanzó el sacrificio de cristo entonces se van a completar allá no 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 tampoco es un castigo como dijo el hermano es el que me tengan que mandar un castigo al purgatorio el purgatorio no es un castigo es una purificación y es una purificación de los que se salvan ahora él me dice bueno pero la purificación la hizo cristo en la cruz si bueno pero si no no podemos tomarlo tan literalmente porque porque si se refiere si si yo lo entiendo como la purificación que propone el hermano Javier entonces si nosotros somos puros porque cometemos pecado es muy simple porque cometemos pecado si somos puros acaso no somos puros entonces por qué cometemos pecado por qué hay gente de Dios que comete el pecado y algunos cometen pecados graves entonces por qué bueno porque está mal entendido eso no 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 estamos hablando de eso dice Jesús no dijo que por un tormento se salve no y si nadie está hablando de que se van a salvar ahí van los que ya se salvaron van a purificarse van a purificarse los que quedaron con una mancha porque hebreos siete catorce y apocalipsis veintiuno veintisiete nos dice que nada impuro puede entrar a la presencia de Dios eh el sacrificio de Cristo bueno eh va a ser todo lo mismo que el sacrificio de Cristo no es suficiente no si si es suficiente pero eh eh es totalmente distinto este este el tema del que estamos hablando eh después de bueno fuimos sepultados en el bautismo sí por supuesto pero eso no quita que nosotros por ejemplo dice o el que esté muerto vivirá o que nos dio vida perdonando todos los pecados claro pero nosotros seguimos cometiendo pecado o sea lo que hizo Jesús no vino a morir para que nosotros cometamos pecado y con todos los pecados todos vamos a ir al cielo a la presencia de Dios así todo impuro todo sucio todo manchado no no fue así este eso no fue lo que hizo por eso nosotros tenemos que confesar nuestros pecados yo no sé si si en la iglesia de Javier se le enseña que tiene que confesar sus pecados porque eh la palabra de Dios nos dice que el pecado nos aparta de Dios por eso lo tenemos que confesar y el pecado eh es una una mancha una impureza es algo sucio nosotros no podemos entrar con pecado a la presencia de Dios podemos merecer la salvación y podemos ser salvos pero antes antes de entrar directamente a la presencia de Dios tenemos que purificarnos dice que no no Jesús nunca habló de eso como que no y todas las citas que le di y todas las citas bíblicas que le di o sea no lo dice abiertamente así este cuando se mueran los que los que estén imperfectamente purificados van a pasar por el purgatorio no 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 lo dice así lo dice de otra forma tampoco dice la trinidad abiertamente pero sabemos que la trinidad existe tampoco está la palabra encarnación pero sabemos que hay una encarnación entonces hay cosas que no están dichas eh aparte que los judíos ya creían en eso no necesitaba convencerlo mucho eh y él como judío también lo sabía y los apóstoles y todos eh eh la la no creencia del purgatorio es algo que que viene del paganismo por ejemplo los los pueblos paganos ellos no creían en un purgatorio ellos creían que este eh que cuando morían si ellos le eran fieles a su Dios particular porque eran politeístas si le eran fieles a su Dios este ellos le confesan el pecado a su Dios directamente y después se salvaban y se iban con su Dios eso se practicaba en el paganismo el pueblo de Dios jamás tuvo eso el pueblo de Dios confesaba sus pecados con los sacerdotes y después eh había un lugar de condenación un lugar de salvación pero también había un estado de purificación el pueblo de Israel lo 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 creía así y así lo enseñó Jesús en la nueva alianza y yo di las citas inclusive los sucesores de los apóstoles creían también eso o sea que la iglesia primitiva enseñaba eso también no es algo no es un invento de 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 la iglesia católica del siglo 15 del siglo 20 cuando sea eso ya venía de los tiempos de Jesús vimos a San Pablo haciendo oración la oración del caniche la oración por los muertos después dijo ¿qué más dijo? anulando el acta de los decretos bueno eso se refiere a la antigua alianza las 613 leyes que tenía el pueblo de Israel que no las podía cumplir nadie eso era un castigo más que nada eso era algo que nadie las podía cumplir entonces lo que Jesús hizo en la cruz fue anular esa acta de los decretos y trajo mandamientos nuevos ¿no? perfeccionó la ley por eso dice sepultados en el bautismo porque antes era la circuncisión ahora tenemos el bautismo el que cree en Jesús no se pierde y tenga vida eterna claro a ver pero también hay gente que cree en Jesús y se pierde Judas creyó en Jesús y fue uno de los escogidos ¿no? en Marcos 313 dice que Jesús llamó a los que él quiso y Judas Iscariot estaba entre los que él quiso y él era tan apóstol como todos los otros sin embargo se perdió entonces ¿qué pasó? bueno todos este tenemos debilidades algunos más que otras y uno puede caer y uno puede caer y hasta puede caer mal y perderse ¿no? entonces eso no te garantiza nada o sea hay que trabajar de hecho San Pablo nos dice vamos a leer lo que nos dice San Pablo con respecto a eso acá está dice 1 Corintio 8 del 23 al 27 dice así y todo esto lo hago por el evangelio para ser partícipe del mismo no sabéis que en las carreras del estadio todos corren más uno solo recibe el premio corred de manera que lo consigáis los atletas se privan de todo y eso y eso por una corona corruptible nosotros en cambio por una incorruptible así pues yo corro no como a la aventura y ejerzo el pugilato no como dando golpes en el vacío sino que golpeo mi cuerpo y lo esclavizo no sea que habiendo proclamado a los demás el evangelio resulte yo mismo descalificado ¿qué quiere decir San Pablo? que nosotros tenemos que ser atletas de Dios tenemos que entrenarnos tenemos que prepararnos tenemos que ser perseverantes ¿no? porque Jesús dijo el que persevera hasta el final se salvara entonces tenemos que perseverar en el día a día ¿no? tenemos que ser atletas de Dios así como ellos son atletas y se entrenan y hacen todo eso por una corona corruptible nosotros que es por una incorruptible cuanto más y dice no vaya a ser que yo después de haberle predicado el evangelio y ustedes yo mismo me quedé afuera entonces este hay que trabajar hay que trabajar no es solamente predicar y ya está por eso Jesús dijo Mateo 7.28 o 21 dice no todo el que me diga señor, señor se salvará aquel día muchos me dirán señor hemos predicado en tu nombre hemos expulsado demonios en tu nombre cosas buenas cosas que manda Jesús Cristo mismo ¿y qué les va a decir Jesús? no los conozco apártense de mí hacedores de maldad ¿por qué Jesús le dice semejante cosa? si ellos han hecho cosas buenas cosas que mandó Jesús ah, porque ellos hicieron una parte de lo que mandó Jesús no hicieron todo no creyeron en todo lo que Jesús mandó creyeron en una parte entonces ellos hicieron daño a la gente privándole de toda la enseñanza le dieron una parte por eso les dice no los conozco apártense de mí hacedores de maldad y nosotros tenemos que entender que nosotros vamos a ser juzgados por nuestras obras entonces nosotros necesitamos hacer cosas buenas crecer en la fe este San Pablo nos dice en segundo Timoteo 4.14 dice Alejandro el Herrero me ha hecho mucho mal el señor le retribuirá según sus obras dice primero de Pedro 1.17 y ya que ustedes llaman padre a aquel que sin hacer la acepción de persona juzga a cada cual según sus obras vivan en el temor mientras están de paso en este mundo Romano 2 versículo 6 5 y 6 por tu obstinación en no querer arrepentirte vas acumulando ira para el día de la ira cuando se manifiesten los justos juicios de Dios quien dará a cada cual según sus obras 2 Corintios 5.10 porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba de acuerdo con sus obras buenas o malas lo que mereció durante su vida mortal entonces ¿cómo es eso? ¿por qué tengo que ir a un juicio yo? si yo creo en Cristo y ya soy salvo si ¿cómo es que dice acá? la cita que dijiste el que creyere en Jesucristo será salvo ¿y por qué tengo que pasar por un juicio? si Cristo dijo que soy salvo ¿cómo es eso? entonces no es tan así entonces no tenemos que tomarlo tan literalmente no es tan literal porque si fuera así yo no tendría que pasar por un juicio ¿por qué tengo que pasar por un juicio? entonces yo quiero que me explique eso también entonces a ver por eso San Pablo dice en Hebreos 9.27 y de la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio entonces a ver ¿qué queremos decir que es el purgatorio? el purgatorio no es una segunda oportunidad no es que me van a aterrar me van a castigar porque hice cosas malas no, si hice cosas malas estoy condenado estoy en el horno ya o sea el juicio no es el purgatorio no es que decir ah bueno como hice cosas malas ya me castigan en el purgatorio el purgatorio no es un castigo el castigo es la condenación eterna el purgatorio es solamente para los que se salvan para los que se han salvado los que han vivido conforme al evangelio conforme a la voluntad de Dios ahí va en el purgatorio hay gente que va directamente como dice en la en la cita de los padres de la iglesia que leí recién de los asesores de los apóstoles que dice a excepción del martirio porque bueno con el martirio bueno gracias hermano con el martirio se entiende que bueno como que uno purga acá lo mejor este todo y bueno va directo a la presencia de Dios como pasaron todos los apóstoles ahora las personas hay personas que van directamente al cielo pero hay otros que necesitan pasar por el purgatorio porque mueren con una mancha mueren este con un pecado o me va a decir que nunca nadie murió con un pecado yo pregunto nadie murió sin un pecado nadie que ustedes conozcan ha muerto con un pecado y que haya sido este persona que ha vivido el evangelio conforme a la voluntad de Dios y no murió con ningún pecado y aún muerto con ese pecado puede entrar directamente en la presencia de Dios o sea no importa lo que diga la palabra de Dios o sea nadie impuro nada manchado puede entrar en la presencia de Dios excepto los evangélicos que cuando mueran y mueran con un pecado ellos sí pueden entrar directamente manchados a la presencia de Dios o sea no sé no sé cómo es eso eso me lo tendría que explicar el hermano entonces el purgatorio solamente van los que se han salvado porque se van con una mancha punto no es un castigo no es nada por el contrario Cristo mismo lo purifica con su sangre para poder entrar a la presencia de Dios o sea ya más claro que el agua no sé ahora si ustedes creen en otra cosa entonces ya no estamos hablando de un Dios justo no estamos respetando la palabra de Dios ni nada de eso así que bueno este con esto concluyo con esto concluyo hermano gracias muy bien Marcelo 20 segundos al reloj te sobra muy bien muy bien bueno ahora al turno de hermano Javier sus 15 minutos para refutar usted usted me dice hermano Javier si ya está listo si dame dame uno me he tomado nota ok ok está muy bueno este este de este debate si 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 listo 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 cuando empiece a hablar corre su tiempo hermano adelante si antes de arrancar quería avisar que salgo porque me llaman y me dejan sin audio no lo escucho nada ustedes por eso salgo y entro me llaman por messenger y cuando corto rechazo la llamada me dejan sin audio de ustedes o sea no lo escucho directamente entonces quería hacer esa aclaración me llaman de los grupos de debate bueno listo mi hermano Luca arranco cuando diga si 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 adelante bueno veo que más que di texto bíblico y he sido muy 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 claro el hermano Marcelo no no había entendido ahora si ya puedo refutar lo que él había dicho porque ya estoy en en parte de refutación entonces él habló de de ir en una cárcel en su primera disposición y de pagar hasta el último cuadrante entonces si yo voy a una cárcel y estoy pagando es porque no me alcanzó la sangre de Cristo no es suficiente entonces eso es claro estoy siendo condenado estoy pagando entonces no soy salvo por la cruz de Cristo es por lo que yo estoy purgando por lo que estoy pagando después terminó diciendo que no era no era un lugar de tormento pero dijo que los padres de la iglesia dijo que el mayor tormento es de los cristianos que el mayor el mayor castigo lo recibe los cristianos eso fue lo que dijo según los padres de de la iglesia que no voy a entrar en el tema de los padres de la iglesia pero si voy a presentar mi postura la iglesia tiene un solo padre y es el padre celestial no tiene padres humanos terrenales pero no es el tema castigo el castigo es igual a pagar si me está diciendo que no es un castigo y voy y pago ahí hasta el último cuadrante entonces es castigo y me dice que no voy a salir de ahí me está diciendo que no voy a salir hasta que pague el último cuadrante y decir que no es castigo y si decimos que ese ese texto bíblico donde Jesús dijo arréglate con tu hermano mientras estás yendo en el camino no sea que te entregue al juez y el juez te dé al carcelero al aguacil y y caiga en la cárcel de cierto digo saldades hasta que pague el último cuadrante entonces eso sería el purgatorio entonces en el purgatorio hay trabajo uno puede ganar trabajo ganar su plata y pagar entonces entonces vemos que en ese texto Jesucristo no estaba hablando tan literal como estaba hablando sino estaba haciendo una comparación aquí en esta tierra que nos pongamos a cuenta y que nos arreglemos acá entonces por eso hay que tener mucho cuidado mucho cuidado con 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 eso bueno hay algunas preguntas que hizo que no tengo anotado que va a ser contestada en mi contrarrefutación bueno puedo utilizar cuando dijo primera de corintios ocho me acordé pero 23 escuché yo ya noté y fui ahí a buscar y no no encontré el texto que estaba hablando así que bueno habló de pasar el juicio yo voy a contestarle así habló de pasar por juicio y el mismo también habló de primera de corintios 3 3 14 y 15 primera de corintios 3 14 y 15 que que iba a llevar a juicio las obras pero no no eran las almas que iban a ser purificados y arranca arranca del once porque nadie puede poner otro fundamento del cual el cual es Jesucristo si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera eno, jarasca la obra de cada uno la obra de cada uno que se hará manifiesta será manifiesta en el día la declarará pues por fuego será revelada la obra de cada uno el cual el fuego probará o sea no estoy hablando del alma que el alma se va a purificar sino que está hablando de la obra que la persona había hecho si permaneciera la obra dice de alguno que sobre edificó o hizo algo que Dios no había mandado y sobre edificó pero resulta ser buena recibirá con recompensa si la obra de alguno se quemare o sea que si la obra lo que hizo no es correcto cuando pasa por el juicio por el tribunal y no es correcto acá no dice que la persona dice será salvo aunque así como por fuego o sea la persona no van a ser condenados entonces pero acá no dice que su obra no 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 acá no dice que su alma es purificada no está acá hablando de la obra yo he visto todos los videos de Luis Toro todo y he anotado texto por texto y lo tengo todo marcado lo tengo todo marcado no sé si se ve ahí no sé si se ve lo tengo todo marcado porque es muy astuto muy hábil Luis Toro para torcer las escrituras entonces acá en esto a mucho creyó que refutó cuando no lo refutó voy a volver a leer si permaneciera en la obra de alguno que sobre edificó recibirá recompensa la obra la obra si la obra de alguno se quemare él sufrirá pérdida si bien el mismo será salvo sufrirá pérdida o sea que todo lo que hizo no le sirvió pero recibió a Cristo hizo cosas que no tenía que hacer entonces de esta forma Luis Toro a mucho engañó y Luis Toro te digo a vos te invito te reto Luis Toro no te temo porque sos un torcedor de la escritura y te he enganchado de muchísimo Luis Toro así como en estos textos que te quedaste haciendo ovacionada haciendo tribuna y te 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 cantaban ahí pero a un hijo de Dios a uno que lee la escritura no mi niño bueno si la obra de alguno se quemare la obra sufrirá pérdida si bien el mismo será salvo aunque así como fuego entonces la Biblia es claro ahora no en este momento no se me viene el texto pero dice que todo lo que están en Cristo porque estamos en Cristo no somos condenados y hemos visto que el acta ha sido anulado segunda no es la Colosense 2 8 si mal no me acuerdo no no eso es nadie se engaña dice así anulando el acta de decreto que había contra vosotros que nos era contrario quitándolo de en medio clavándolo en la cruz pero antes a carrera dicen el 12 sepultando con el bautismo con el cual fuiste y también sepultado con el mediante la fe del poder de Dios que lo levantó de los muertos y a vosotros estando muertos en pecado en la incircuncisión o sea que acá no tiene nada que ver acá no estaba hablando del pueblo de Israel y de la ley o sea está acá hablando de los gentiles porque lo de la incircuncisión somos nosotros los gentiles entonces acá no estaba hablando de de las leyes judías no estaba estaba hablando de de nosotros que ni siquiera era un merecedor que estábamos allá más lejos todavía que los judíos mira si los judíos eran inmerecedores donde quedábamos nosotros entonces de esta forma dice anulando el acta de decreto que había contra nosotros y lo que dice estando vosotros muertos en pecado en la incircuncisión en vuestra carne os dio vida juntamente con el perdonando fíjate tiene doble o s todos los pecados dijo nadie murió sin pecado cristo no sabía que nosotros íbamos a pecar claro que sabía claro que sabía por eso anuló y por eso pagó si yo creo si yo creo el purgatorio no creo que la sangre de jesucristo me limpia todo todo mis pecados aún lo que voy a cometer mañana sin querer porque no lo voy a hacer queriendo pisotear la sangre de mi cristo no lo voy a hacer porque aquel que pisoteare la sangre de cristo deliberadamente como dice la escritura ya no queda expiación si a los ángeles dice la escritura dios no lo perdonó mucho menos a nosotros y nosotros pisoteamos deliberadamente la sangre de cristo ya no hay expiación no hay ahí por más que haya el purgatorio no hay purgatorio ya no alcanza el purgatorio entonces de esta forma queda anulado a lo que están en cristo lo que están en cristo ninguna condenación hay para él lo que están en cristo que vamos a pasar por tribunal de cristo sí a recibir la recompensa pero no porque seamos salvos ese sería otro tema saldríamos de tema si hablo de eso no porque seamos salvos por nuestra obra sino para recibir recompensa por la obra y por otros méritos que hemos alcanzado por gracia de nuestro señor jesucristo que por amor y misericordia nos alcanzó entonces si entro en ese tema estaría saliendo si pues habéis resucitado con cristo buscar la cosa de arriba donde está cristo sentado a la diestra de dios pone la mirada en la cosa de arriba no en la de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con cristo en dios nuestra vida está escondida en cristo y en dios si en mi vida está escondida en cristo y en dios y soy lavado purificado por la sangre de cristo hoy otra vez perdón si salgo y vuelvo a entrar porque le pausé el tiempo hermano javier listo 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 entre y salgo apenas lo escucho esto no sé por qué pero las llamadas de messenger últimamente le quedan tres minutos con tres segundos pero bueno te escucho muy lejos ah si voy a aprovechar para hacer algo dos segundos ah claro ve 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 si si ve 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 te esperamos ve 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 marcelo no no te preocupes tengo pausado el tiempo no no te preocupes aprovecho para saludar a mis hermanitos que están aquí conectados edwin rodríguez hermanito dios te bendiga mucho hermanita graciela dios la bendiga muchísimo hermano isaías dios te bendiga hermanita constanza dios te bendiga mucho este también tenemos conectado a a quien edwin dios te bendiga al mano alvarito como siempre todos los debates apoyándonos dios te bendiga hermanito álvaro este no puedo repetir lo que se dice bueno si era el mano álvaro dice compartan por diferentes plataformas es tu primera vez en este ministerio te gustó regalarnos un like para que youtube recomienda esta transmisión activa las dos campanitas para las notificaciones y compartan dios me los bendiga mucho a todos los que están escuchándole en vivo digo ahorita fue un estamos en un pequeño receso por decirlo de alguna manera mi hermano javier estaba terminando su refutación pero ahorita le ganó el tiempo nada estamos esperando a marcelo que también aprovechó para hacer una cosita y bueno esperemos que este debate les esté gustando a mi parecer está bastante interesante bastante bueno pero bueno esperemos que todas las personas que lo estén viendo vivo o bien lo vayan a ver en diferido sea de su agrado y bueno cada quien saca sus conclusiones si recordando siempre que este que como se llama que todas absolutamente todas 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 las victorias son de jesucristo todas las victorias son de jesucristo ya regresó marcelo bien muy bien listo listo puedes salir ahora el hermano ok ok hermano javier ya para no interrumpirlo ahorita los dos minutos le digo le quedan tres minutos con tres segundos para no interrumpirlo los dos minutos y ya cierre su su refutación para poder continuar con el debate prenda su micro porfa ah ya pensé que que había terminado bueno no 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 le quedan tres minutos con tres segundos listo 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 eh gracias pido disculpas pido disculpas porque me llaman y cuando me llaman me salen me buscan de los grupos de mensajes y pido disculpas no puedo decir no puedo impedir que entran por más que desactive la notificación igual entra bueno eh estos textos son muy usados muy usados para eh para justificar el falso purgatorio eh juan uno eh cinco cinco dieciséis es muy usado eh daniel doce diez al trece eh lo cual ahí yo lo he leído lo he estudiado lo tengo todo anotado de otro de otro debate de otro debate y no no he encontrado no he encontrado que que habla ni que dice que ahí sea un estado o es un lugar eh más allá que el hermano Marcelo dijo que no es un lugar lo dijo otro dice que es un lugar o es un estado pero él no lo dijo entonces no lo puedo decir que él dijo sacaría tres sacaría trece siete y nueve también eh leí no prueba Apocalipsis veintidós catorce también lo leí Apocalipsis veintidós catorce eh sí Malaquía tres dos eh primera de Corintio tres trece al quince eh tampoco habla eso ya ya lo leí eh Daniel doce Daniel doce diez dice muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados los limpios procederá eh procederá y ninguno de los impíos se extenderá pero los entendidos comprenderán entonces de esta forma eh yo encuentro que el purgatorio no es bíblico y la doctrina del purgatorio eh vemos la Biblia las enseñanzas de Cristo y los apóstoles solamente habla del reino de los cielos y el infierno vemos 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 eh claramente eso y ya creo que después de esto viene la recontra refutación ¿no? en la recontra refutación eh ya voy a estar viendo en qué año en qué año en qué concilio en qué concilio fue establecido eh que que papa católico empezó primero a hablar del purgatorio y después en qué concilio fue establecido como dogma de fe en el catolicismo ahora sí ustedes me preguntan si yo gracias hermano Javier bueno ok este ahora viene ya se acabó ya llevamos la exposición la refutación ahora vamos a la contra refutación turno de Marcelo diez minutos de contra refutación Marcelo tú dime si estás listo cuando usted diga muy bien Marcelo cuando empieces a hablar corre tiempo ok listo bueno gracias Lucas bueno muy bien eh parece que que Javier no sé no me escucha o no sé o yo quizá no me hago entender no sé pero eh yo le estoy diciendo que el purgatorio es para los que se han salvado y él me sigue insistiendo de que el purgatorio es un lugar de tormento para los que no se salvaron porque no se podieron redimir por la por la sangre de Cristo bueno yo ya ya no sé cómo decirlo porque este yo creo que fui claro pero bueno eh vamos a ver lo que dijo dice si pongo en una cárcel es porque no me alcanzo la sangre de Cristo dice y yo cuando dije que que en una cárcel eh que que en el purgatorio se va a pagar lo que lo porque la sangre de Cristo no alcanzó o sea cuando dije eso yo dije que en el purgatorio van los que se han salvado únicamente nada más solamente los que se han salvado lo que pasa es que fueron con una mancha fueron con una mancha a lo mejor a lo mejor él piensa que que nosotros no tenemos pecado o sea a lo mejor debe pensar que nosotros este cometemos pecado pero que automáticamente se borra el pecado porque Cristo murió por nuestros pecados entonces en el momento que lo cometemos y nomás se borra entonces no tenemos pecado no sé qué pensar a él entonces como no tenemos pecados este vamos directamente y no hace falta un purgatorio bueno si piensa eso sería lógico que pensar que no existe el purgatorio si él cree eso pero eso que si él cree eso entonces no está creyendo en la Biblia está creyendo en otra cosa no sé porque la Biblia no enseña eso de hecho Juan nos dice el que diga que no tiene pecado es un mentiroso y le hace mentiroso el Señor entonces todos cometemos pecados y por eso todos los confesamos en el protestantismo se enseña que hay que confesarlo no sé con la pata de un palo o con lo que sea pero no con otro hombre que lo confiesen directamente a Dios bueno listo perfecto pero por qué lo confiesan porque tienen pecado entonces y si tienen por qué tienen pecado entonces no es que la sangre de Cristo los purificó y ya son puros por qué tienen pecado por qué vuelven a pecar eso es algo que yo quiero que me responda Javier en su contra refutación por qué tienen pecado y por qué lo tienen que confesar porque la palabra de Dios nos dice que el pecado nos aparte de Dios lo que hace la sangre de Cristo es algo muy diferente a lo que Javier cree que ya lo vamos a explicar dice este que nunca se dijo que hay que sufrir un castigo nadie está diciendo que el purgatorio sea un castigo por el contrario el purgatorio viene a ser un premio ahí se va a purificar el alma para poder entrar directamente en la presencia de Dios porque es una persona que se ha salvado no una persona que ha hecho bien toda su vida ha hecho las cosas entonces va a purificarse para poder entrar en la presencia de Dios ¿quién dice que es un castigo? o que es una tortura o qué sé yo él pone de ejemplo la cita que yo le di de la cárcel de que tiene que pagar bueno pero eso es una es una metáfora es como una parábola que nos da para que nosotros entendamos él lo toma literalmente entonces bueno no sé ya cómo decirlo dice que que si se puede ganar plata ahí pagando es que eso es una parábola es como cuando cuando nos dice otras parábolas el Señor para que la gente entienda muchas veces hablaba así para que la gente entienda porque a veces el tema era complicado y a la gente calculen una persona de hace dos mil años este que era mucho más precaria y de menos entendimiento en algunos casos que nosotros porque allá no todos sabían leer y escribir entonces algunas personas la mayoría no eran muy muy entendedoras de las cosas entonces muchas veces había que hablarle así en parábolas y bueno ahí está está hablando de esa forma lo está hablando literal 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 que que es así es para que uno entienda el mensaje dice que todos los los que estamos en Cristo no somos condenados y mira eso lo podríamos discutir porque Judas estaba en Cristo y se condenó y hay mucha gente que se condena está en Cristo y lamentablemente cae en el pecado y se desvía y cuánto mira cuántos eh así como sacerdotes hay también pastores que 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 son violadores son gente de Dios y cae en ese pecado y vos crees que si esa persona se muere se va a salvar yo quiero un mensaje honesto entonces un pastor vamos a suponer este caso supongamos este caso un pastor que viola un niño y se muere se va directamente al cielo a la presencia de Dios porque comete un pecado grave se va a la presencia de Dios esa persona está en Cristo esa persona está en Cristo pero comete un pecado y cuando se muere va a ir directamente a la presencia de Dios no hermano esa persona tiene que pagar por lo que ha hecho primero después entrara pero no puede entrar así directamente un cura es lo mismo nada más que no te pongo el ejemplo de cura porque ustedes van a decir los curas no se salvan son idólatros voy a saber que dirán ustedes después te pongo el ejemplo de un pastor pero seamos honestos entonces cualquiera puede hacer lo que quiera total cree en Cristo dice Jesucristo es el Señor lo confiso con mi boca que Cristo es el Señor y después viva la joda hago lo que yo quiera total cuando me muera me voy al cielo la presencia de Dios directamente listo total Jesús murió por mí a eso no vino Jesús Jesús no vino a morir por vos por eso dijiste que volviste a retomar el acta de que Cristo acabó con el acta en la cruz decime cual es el acta decime a que acta se refiere yo te dije que esa acta eran las 613 leyes que tenía el pueblo de Israel si no es eso decime cual es esa acta quiero que me la menciones esa acta es esta la que dice tal y tal cosa eso quiero que me diga a que acta se refiere porque lo estás agarrando para otro lado Javier lo que Cristo hizo cuando murió por nuestros pecados se refiere que ahora no necesitamos morir nosotros en Israel cuando cometían pecado tenían que morir así dice llanamente vos violabas el sábado muerte por lapidación apedrada vos cometías adulterio muerte por lapidación apedrada moría la gente cuando tenía un delito menor el sacerdote se lo perdonaba y ofrecía un cordero y no tenía que morir él pero moría un cordero que hizo Jesús ahora agarro vino murió él para que no tengamos que morir nosotros y no tenga que morir un animalito entonces vino y murió él por los pecados nuestros ahora eso no nos está avalando a nosotros que pequemos libremente porque toda tal día Cristo murió por nosotros podemos pecar libremente en el momento que cometemos el pecado automáticamente queda limpio o sea que yo me muero y me voy directamente al cielo o sea puedo hacer lo que se me canta toda tal día no, no te equivoques eso no fue lo que dijo Jesucristo la Biblia nos habla que vamos a ser juzgados por nuestras obras ¿y cuál obra? las obras que hacemos acá pero el juicio no va a ser acá va a ser allá cuando nos muramos morimos y después el juicio dijo San Pablo y ya le leí esa cita entonces seamos honestos ¿para qué tenemos un juicio entonces? también eso quiero que me lo explique porque San Pablo dijo Hebreos 9.27 y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio explícame eso Javier ¿a dónde es el juicio? morimos primero morimos y después el juicio allá ¿por qué un juicio? ¿a ver? ¿por qué un juicio entonces? si soy salvo salvo siempre salvo o sea yo confesé con mi boca que Jesús el Señor ya me salve listo ¿por qué tengo que ir a un juicio? ¿y el juicio para qué es lo que es? para los que se salvan para los que se condenan y si muero lleno con pecado ¿qué hago? me morí fui bueno toda la vida toda la vida fui bueno cumplí con los mandamientos de Dios pero justo en el último movimiento me chocó un auto me morí con un pecado con un pecado me morí ahora vamos a ver si Dios es justo Dios me va a mandar al infierno por un solo pecado que tuve un pequeño pecado que tuve me va a mandar al infierno o me va a admitir todo sucio en la presencia de Dios cuando la Biblia dice que no puedo entrar en la presencia de Dios todo sucio a ver si Dios es justo ¿qué va a hacer? yo te pregunto o sea que la ley de los hombres es más justa que la ley de Dios entonces dos minutos bueno gracias entonces como yo dije antes si nosotros no creemos en el purgatorio estamos diciendo que la ley de los hombres es más justa que la ley de Dios y eso no puede ser si Dios es justo nos va a dar a cada uno lo que merecemos de forma justa si una persona se muere ha llevado una vida conforme al evangelio que merece la salvación esa persona se va a salvar pero se murió con una mancha un pecado que cometió antes de morir que no lo pudo confesar entonces ese año lo que hace bueno listo le va a purgar ese pecado la va a limpiar le va a lavar las vestiduras como leí en Apocalipsis para que pueda entrar en la presencia de Dios así no es un castigo por el contrario es un premio no sé no sé qué idea tenés vos que es el purgatorio eso quisiera saber quisiera que me explique qué es el purgatorio para vos porque yo te expliqué qué es el purgatorio para la iglesia católica lo leí desde la desde la parte doctrinal como lo enseña lo expliqué di la cita bíblica expliqué que yo el pueblo de Israel ya creía en eso di la cita de los padres de la iglesia que eran los sucesores de los apóstoles que ya creían eso ya lo enseñaron ni tengo más cita tengo como 20 citas más para dar si me da el tiempo también lo expliqué el pueblo de Israel hasta el día de hoy cree en eso tiene la oración por los muertos la oración que le hizo San Pablo San Pablo le hizo la oración y son necíforos entonces si el purgatorio no existe para qué se hizo oración en San Pablo eso es otra cosa que también quiero que me expliques entonces este eso es algo que tanto Jesús como los apóstoles creían en eso porque ellos eran judíos y eso es parte del judaísmo y los judíos hasta el día de hoy lo creen en eso vos hablas y esto es fácil cualquiera lo puede comprobar cualquiera que hable con un rabino judío y le pregunte ellos se lo van a decir bien bueno gracias Marcelo el tiempo gracias gracias bien hermano Javier es su turno de contrarrefutación usted me dice si está listo listo mi hermano muy bien empieza bueno cuando empiece a hablar adelante listo yo también le voy a decir lo mismo a Marcelo veo que no no me entiende ya no sé cómo 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 hablarle o sea que le digo una cosa y expone totalmente dice totalmente otra cosa en ningún momento dije que yo no tengo pecado que yo no peco no dije dije que la sangre de Cristo me limpia de todo mi pecado que Cristo me perdonó no dije que yo no soy pecador entonces no sé cómo explicar si no cree vos que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado bueno de todo de todo aún lo que vas a cometer mañana pasado mañana de todo entonces de todo entonces ya no sé cómo explicar bueno el purgatorio es para los que se salvaron se salvaron y va y purga entonces qué clase de salvaciones o sea es 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 bueno y entonces entonces qué purga es si están tan salvos entonces qué está purgando el purgatorio es un premio dice y sin embargo le había dicho que los padres de la iglesia decían de padres de la iglesia de los católicos no 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 de la verdadera iglesia de Cristo porque la verdadera iglesia de Cristo no tiene se tiene un solo padre humano no tiene solo tiene padre que ya más que seguro vamos a debatir ese tema también porque es algo que me encanta destrozar la patrística bueno preguntó 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 si el pastor viola no vamos a hablar del sacerdote vamos a hablar del pastor si el pastor viola a un niño si se echa a un niño si fornica con un niño peca con un niño la Biblia es muy claro la Biblia dice por los frutos conoceréis todo buen árbol da buen fruto un buen árbol no puede dar malos frutos y un árbol malo no puede dar buenos frutos o sea que entonces nunca ha sido cristiano ni es cristiano ni ha nacido de nuevo así de sencillo así de claro primera de corintio 6 9 primera de corintio 6 9 dice así no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos no es reis no es reis yo he sido muy claro dije que ningún sacrificio queda aquellos que pisoteare la sangre de Cristo deliberadamente lo he dicho por eso dije será que este hombre no me escucha será que este hombre no entiende lo que dije porque pareciera que termina diciendo totalmente lo contrario de lo que yo había explicado entonces dice no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios no es reis ni los fornicarios ni los idólatras ni los adulteros ni los fornicarios ni los que se echan con varón con varones no entrarán en el reino de los cielos el juicio está establecido entonces esto sí en vida si se arrepiente y se aparta se arrepiente arrepentirse significa no volver a ser ahora quiero ir a Apocalipsis 21.8 me vino en la memoria y vamos a ver esto dice pero los cobardes hay que ser cobardes para abusar de un niño aquellos pastores que abusan de un niño si no te arrepentís y dejas esa práctica ya sabes tu fin no te condeno yo es la palabra de Dios Jesucristo mismo dijo no lo juzgo yo mi palabra lo juzgará o sea que es la palabra de Dios ah son rebeldes son duros son condenos no 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 condeno o sea que es la palabra de Dios lo que dice pero los cobardes incrédulos los abominables los homicida los fornicarios los hechiceros los idólatras todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que el lago que arde fuego con fuego y azufre que es la muerte segunda eh bueno según la historia y algunas investigaciones que yo he hecho eh ya que en la Biblia los textos son torcidos y manipulados porque no dice purgatorio ni ni demuestra que hay otra forma de salvación que no sea la muerte de Jesucristo y que no sea Jesucristo el camino entonces dice quien inventó el purgatorio se le atribuye al papa católico Gregorio Magno que ocupó el trono de Pedro el pescador desde el 590 al 604 de nuestra era dice pero sin decir que es una doctrina discutible o sea que lo había planteado en donde se estableció en donde se estableció porque a mí me gusta investigar estudiar para el año 438 en el concilio de Florencia se instaura se instaura el dogma de purgatorio afirmada año después en el concilio de Trento en el año 563 donde fue puesto ya en el catecismo en el numeral que me citó el numeral que después lo voy a estar estudiando numeral 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 ahí 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 dónde está lo había anotado yo 1030 1030 pero lo había anotado bueno ya lo voy a encontrar numeral 1030 1030 bueno en el numeral 1030 gracias marcelo entonces de esta forma de esta forma a mí la biblia la palabra de dios la palabra de dios en deuteronomio 412 no añadiréis nada a la palabra que yo os mando ni quitaréis nada de ella para que no guardéis para que no guardéis de los mandamientos del señor vuestro dios que yo os mando o sea no quitar cuidará de hacer todo lo que te mando no añadirás o sea deuteronomio 832 no añadirás ni la quitarás por verio 36 dice no añadas a su palabra no sea que él te reprenda y sea hallado mentiroso yo no puedo creer no puedo creer en el purgatorio ni lo que dice los padres de la iglesia de los católicos porque a mí la biblia no me habla no dice purgatorio no dice que hay un estado que es una forma es una doctrina es una doctrina es una dogma que di lo concilio di donde donde se inició y se respeta yo no puedo decirle a Marcelo que Marcelo no lo crea es de la iglesia católica es de lo católico apostólico romano y se respeta de verdad yo lo respeto no tengo nada en contra de eso pero cuando esto me quiere poner en lo que es la biblia y una conducta no no es para nuestra vida para el remanente fiel pueblo yo no lo puedo aceptar pero respeto por eso él dio su argumento yo di lo mío y vamos a ir a preguntas y respuestas lo cual lo cual después cada uno dará sus conclusiones vamos a hacer un par un par de de debates de creo que si todos los lunes un tema diferente y verdaderamente soy sincero me gusta me agrada es una persona que ya una persona que conoce que sabe dialogar un minuto gracias mi hermano hay tres personas con quienes he debatido y me he sentido muy muy a gusto uno es Marcelo otro es Mónico Vázquez y el otro es Gustavo Maggio verdaderamente fue un gusto compartir nunca fueron agresivos siempre fueron respetuosos y y se lo agradezco de verdad se lo agradezco y sigan así no se no se contaminen esto va para Mónico Gustavo y también para para Marcelo gracias gracias Marcelo por este momento lindo de compartir listo mi hermano exactamente en tiempo gracias Javier bueno pues ahora vamos a pasar a la etapa de preguntas y respuestas así es muy bien cada uno va a formular tres preguntas intercaladas considero que estas preguntas se van a poner muy interesantes vamos a ver empieza Marcelo formulando su primera pregunta tú me dices Marcelo si te encuentras listo si si estoy listo muy bien Marcelo adelante bueno ante todo gracias por por tus últimas palabras Javier este es un gusto para mí también siempre este dialogar o debatir contigo porque eres una persona respetuosa tendremos diferentes opiniones pero bueno este es parte del 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 ser apologista ¿no? bueno si Dios quiere vamos a tener debates todos los lunes bien ahora la pregunta es la siguiente Javier mira escucha yo necesito saber qué es lo que tú entiendes por purgatorio y qué entendiste que dije yo que era el purgatorio ¿entendés? o sea lo que yo quiero saber es qué crees vos que es el purgatorio y quiero saber de lo que yo dije qué es lo que vos entendiste porque me parece que acá ante todo está el problema de que de que no nos estamos entendiendo más allá de las citas bíblicas o sea yo todas las citas que me diste yo las creo lo que pasa es que hablan de otra cosa yo creo que vos tenés un concepto diferente del purgatorio como si no hubieras escuchado en mi exposición lo que yo dije que era entonces necesito saber eso para para a partir de ahí poder hacerte después las otras preguntas así que bueno no sé si si puedes contestar eso muy bien ok bueno permiso Luca permiso 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 ok voy a hacerle reformularle yo la pregunta para poder responderle yo porque yo entendí dos preguntas en una pregunta pero igual las voy a responder los dos en una pregunta no hay problema en esa Marcelo la primera pregunta ¿qué creo yo sobre el purgatorio? uno o sea ¿qué es mi perspectiva sobre eso? ¿y qué creo bueno ¿qué es el purgatorio? ¿y qué creo de lo que vos expusiste lo del purgatorio? o sea son dos preguntas claro o sea sí se puede decir que son dos pero se puede contestar en una sola porque yo lo que necesito saber es ¿qué crees vos que es el purgatorio? ¿no es cierto? ¿y qué fue lo que entendiste de mi exposición que era el purgatorio? listo perfecto ¿entendés? listo 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 Marcelito si podés contestarle en una si no bueno contestame la primera digamos te contesto por separado te contesto por separado Marcelo no hay problema ¿me toma el tiempo mi hermano Lucas? tres minutitos empieza a correr cuando empiece a hablar hermano Javier bueno con todo respeto Marcelo con todo respeto ¿qué es el purgatorio para mí? te voy a responder el purgatorio para mí es un fraude de la iglesia católica apostólica romana eso es lo que creo y no no hablé yo de la venta de indulgencia y todo eso porque no tenía el caso pero eso para mí ¿qué creo de lo que vos dijiste? ¿qué creo? que fuiste fuiste engañado en tu buena fe crees una dogma de hombre no no bíblico no bíblico una filosofía humana hueca como leí en segunda de no en Colosenses 2.8 dice mira que nadie os engañe con medio de filosofía hueca sutileza según tradiciones de los hombres conforme al rudimento del mundo y no según Cristo si me preguntás Marcelo si yo respeto esto sobre tu creencia te respeto Marcelo te respeto y te prometo esto si no hablamos en un otro debate no te voy a volver a insistir ni chocar sobre esto lo hablamos acá y termina acá Marcelo mi amistad seguirá siendo intacto por eso muchas veces más de una vez no quise debatir para no generar aspereza entre nosotros así que no creo en el purgatorio y respeto respeto tu exposición ahí terminó hermano Javier si ok porque le sobraba todavía tiempecillo un minuto diez segundos bien bueno Marcelo ahora tienes tres minutos de contrarrespuesta tú me dices si estás listo si estoy listo estoy listo muy bien muy bien adelante Marcelo bueno gracias Lucas bueno no en realidad no era la respuesta que que esperaba cuando yo te pregunté qué es lo que crees tú que es el purgatorio me refería a cómo lo entiendes tú hay gente que piensa que el purgatorio que nosotros enseñamos el purgatorio es una segunda oportunidad o algo por el estilo entonces yo quería saber eso qué es qué es el purgatorio para vos qué es lo que que entendés me contestaste otra cosa me dijiste bueno este yo necesitaba saber un poco eso porque te respondo te respondo te respondo eso siempre lo consideré una segunda oportunidad pero como vos dijiste que no era una segunda oportunidad no lo consideré y lo lo saqué pero siempre lo tuve como una segunda oportunidad que se daba ok ok perfecto de hecho te pausé el tiempo Marcelo te pausé el tiempo Marcelo te quedan dos minutos y ocho segundos te pausé el tiempo está bien está bien gracias bueno no no ya ya bueno ahora que me contesto eso ya está bien porque eso es lo que yo quería saber qué es lo que él entendía o qué es lo que él creía que según su concepto su cosmovisión que que es el purgatorio porque mucha gente que algunas tiene una idea otros otros y bueno yo quería saber eso porque en base a eso le iba a hacer las preguntas después también cuando le pregunté qué qué había entendido o qué creía porque yo no sé en lo que fue de de en los tiempos de de exposición y refutación que tuvimos yo siento como que eh quizás yo no me hice entender con 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 en la exposición y en las respuestas que le di porque eh es como que estábamos hablando de dos temas diferentes ¿no? yo estaba exponiendo eh qué era el purgatorio y él me estaba hablando de otra cosa de me estaba hablando de la salvación y y son dos cosas distintas porque este no no tiene nada que ver el purgatorio con la salvación o sea este el purgatorio solamente van los salvos o sea que eso o sea todo eso no 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 importa no se cuestiona toda la cita que él me dio eh entonces digo bueno quizás yo no me di entender quería saber qué es lo que él había entendido pero bueno este eh está no hay problema yo creo que porque a mí me interesa dejar lo más claro que se puede este tema no solo para Javier sino para toda la gente que lo ve porque como la gente por ahí de pronto no puede preguntar a lo mejor hay algo que no le queda claro entonces mi interés es hacerlo lo más claro que se pueda para que que bueno lo pueda entender la mayor cantidad de personas que están viendo o que van a ver ¿no es cierto? así que bueno está bien está bien con eso con eso este concluyo mi tiempo hermano gracias muchas gracias marcelo quedan 16 segundos bien ok bueno ahora eh hermano Javier formule su primer pregunta usted me dice si está listo tiene un minutito usted me dice bueno eh marcelo tu 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 exposición ha sido claro es tu punto de vista relacionado a a esto o sea lo que vos crees lo que vos crees es claro lo cual yo no no comparto pero mi pregunta es ¿crees crees que la sangre de Cristo a ti no te limpia de todo tu pecado? esa es la pregunta hermano Javier si muy bien marcelo tienes clara la pregunta si si perfecto perfecto tienes tres minutos para responder ok gracias hermano bien bueno a ver primero para aclarar eh esto que yo creo que yo entiendo no es porque yo lo haya haya leído la vida y lo haya interpretado así eh esto es lo que enseña la iglesia que tiene dos mil años de enseñanza de esto y tiene sus sus motivos y sus razones que yo las di en mi exposición ahora bien con respecto a tu pregunta si yo creo que la sangre de Cristo me limpia o me purifica a mi de mis pecados bien si yo creo que si que a mi y a todos los que guardan su palabra no que guardan sus mandamientos como dijo Jesús el que me ama guardará mis mandamientos y ese será amado por mi y por mi padre no entonces todas las personas que guarden los mandamientos de Cristo que son amados por Cristo y por el padre y él también los ama a esas personas son lavados por la sangre de Cristo ahora tenemos que entender que es lavado por la sangre de Cristo porque a mi me gustaría que en la respuesta cuando él refute mi 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 respuesta que me explique que ese que es ser lavado por la sangre de Cristo con el fundamento bíblico porque nosotros lo que entendemos por eso no es que uno puede cometer pecado y automáticamente que comete el pecado viene la sangre de Cristo me baña y ya me purifico de vuelta nosotros entendemos que cuando uno comete pecado lo tiene que confesar confesar significa hablarlo eso significa confesar lo tiene que confesar para que el pecado sea perdonado tiene que haber un arrepentimiento tiene que haber una un propósito de cambio ¿no es cierto? entonces así era en la antigua alianza y así es hoy en día ¿por qué? porque el pecado nos aparta de Dios ¿no? Isaías nos dice que el pecado nos aparta de Dios por eso necesitamos confesarlo ahora bien este nosotros creemos que cuando una persona comete pecado necesita confesarlo una vez que lo confesó la sangre de Cristo nos cubre mientras nosotros obremos bien mientras nosotros hagamos las cosas en el momento que uno comete pecado uno en ese momento se aparta de Dios entonces se aparta de la sangre de Cristo porque Cristo es Dios cuando uno confesa su pecado y ese pecado no es perdonado uno vuelve a quedar cubierto de la sangre de Cristo y quedar cubierto de la sangre de Cristo significa significa que nosotros nos regimos bajo los mandamientos de Cristo los mandamientos de la nueva alianza bien gracias Marcelo bien 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 muy bien hermano Javier tiene ahora tres minutos no no cerraste la idea Marcelo si cerraste la idea listo 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 bueno cuando yo hago esta pregunta hice esta pregunta si es si él creía que si la sangre de Cristo le limpiaba todo pecado lo que permanece en Cristo lo que permanece en Cristo son nuevas criaturas y lo que tiene a Cristo día a día se esfuerza en agradar a Cristo en vivir una vida de santidad si decimos que no tenemos pecado como lo dijo él seríamos mentirosos y haríamos mentirosos al padre porque por cuanto todos hemos pecado todos hemos sido destituidos de la gloria pero por gracia nosotros somos salvos cuando nos arrepentimos y nos apartamos y entregamos nuestra vida a Cristo nosotros tomamos un camino diferente yo no hago hoy lo que hacía antes en otro tiempo en otro tiempo no no lo hago no practico si sigo cometiendo pecado es imposible que el hombre no peque es imposible que el hombre no peque pero una cosa una cosa es pecar deliberadamente y otra cosa es a veces hasta incluso Jesucristo mismo dijo airaos pero no pequéis o sea de tratar de de sostenernos de tratar de no de no cometer eso a fin de agradar a Dios de no hacer algo que a Dios no le agrada Cristo esto lo sabía si lo sabía si era Dios por eso por eso y voy a hablar si me da tiempo ahora anuló el acta del decreto que estaba en contra de nosotros por cuanto todos pecaron todos fuimos destituidos de la gracia de Dios y ahí habla dice de los incircucisos o sea de los incircucisos o sea no estamos hablando de los circucisos de los incucidados o sea dice y a vosotros estando muertos en pecado que era el acta muerto de pecado porque desde Adán y Eva todos hemos participado de ese pecado en la carne y todos morimos por ser pecados y en vuestra carne os dio vida juntamente con él perdonándoos dice todos los pecados en el momento que una persona recibe a Cristo y acepta a Cristo y permanece en Cristo Cristo lo guarda Cristo lo guarda y es limpio por la sangre de Cristo Cristo sabía eso si sabía Cristo sabía que nosotros íbamos con este sí sabía pero ahora el que viola un niño como él dijo directamente si no se arrepiente tiene que haber un arrepentimiento tiempo tiempo tirando déjalo que termine la idea gracias que termine la idea adelante hermano Javier les voy a avisar les voy a avisar 30 segundos antes porque creo que se me están quedando a medias y no les voy a avisar 30 segundos antes pero adelante hermano Javier 30 segunditos nada más para decir la idea mira el que practica el pecado esclavo del pecado dice no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos ya o sea que si yo practico eso hago eso no voy a heredar no voy a puedo decir que soy cristiano de labio de labio porque si practico no soy hijo de Dios no soy hijo de la luz sería como la cizaña entre los entre los trigos eso sería y juda es hijo de perdición por eso lo ha perdido me había a los tíos anotados y no le había respondido a eso pero bueno ahí ya después ya lo voy a ya se responde ok gracias muy bien hasta me perdí quien hizo la pregunta ya empiezo mi segunda pregunta ya empiezo tu segunda pregunta ok bueno eso eso que dijo Javier me dio pie a mi pregunta ¿no? porque él reconoce que todos cometemos pecados reconoce que tenemos que confesar nuestro pecado ¿no? de hecho no sé si es Santiago o Juan dijo confíes en los otros sus pecados ¿no? unos en otros sí exacto entonces quiere decir que todos cometemos pecados y que tenemos que confesarlo entonces mi pregunta es Javier si una persona muere con un pecado uno solo uno un solo pecado ¿no? que queda manchada su alma ¿va directamente a la presencia de Dios o se condena? ¿qué pasa con esa con esa alma? esa es mi pregunta ¿entendiste Javier? escúchate si ok bien hermano Javier ¿tiene clara la pregunta? si 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 ok 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 hermano Javier tiene tres minutitos para responder la pregunta bueno romano romano 6 23 dice porque la paga del pecado es muerte más la vida de Dios es vida eterna en Cristo nuestro Señor Jesús por eso lo que están en Cristo ninguna condenación hay para él o sea que Cristo ya sabe ya sabía eso y como él ya pagó un precio él ya pagó un precio en la cruz por nosotros como dijiste vos bien dijiste vos un pecado también puede ser dos pero no pecado de muerte no pecado de muerte queda cubierto por la sangre de Cristo pero aquellos pecados que son de muerte lo cual te leí ahí eso no van a heredar el reino de los cielos por eso dice por eso te había leído en Galatas de Salonense 2 9 en adelante creo que si mal no me acuerdo donde te decía que él lo clavó en la cruz y pagó un precio en la cruz de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su hijo unigénito porque tropezaste una forma de decir tropezaste y se te escapó una mala palabra y diste otro mal paso y te caíste y te moriste y por eso salía al infierno no mi hermano la sangre de Cristo te limpia de todo tu pecado ahora si violaste te acostaste con un hombre mataste y no te arrepentiste no confesaste o no te cubiste ahí sí ahí sí no hay la Biblia es claro pero pequeñece no mi hermano bueno pero entonces a dónde voy vos decís que no voy al infierno a dónde voy entonces directito al reino de los cielos a la presencia de Dios a la presencia de Dios la sangre de Cristo te limpia de todo tu pecado bueno eso quería saber bueno cuando terminaste Javier ah pues Lucas se parió Lucas Lucas ah pensé que me estaban escuchando pensé que tenía el micrófono apagado y hablando como perico acá solo bien como perico y soy pato bueno Marcelo tienes tres minutos Marcelo bueno bueno este Javier te estás contradiciendo solo mira te explico por qué tú dices que la sangre de Cristo nos cubre nos limpia de todo pecado está perfecto pero hay que entender a qué se refiere con eso no significa que este yo tengo un pecado y automáticamente se me limpia porque mira si fuera así no tendríamos que confesar nuestros pecados ¿no cierto? entonces porque si yo te pregunto por qué confesamos nuestros pecados si la sangre de Cristo nos limpia y nos y nos purifica de todo pecado ¿qué me vas a contestar? entonces nosotros cometemos pecado a pesar de que la sangre de Cristo nos limpia y todo eso como ya expliqué antes pero nosotros seguimos cometiendo pecados y necesitamos confesarlo por más pequeño que sea necesitamos confesarlo no es que por algo tenemos que confesarlo tenemos que confesarnos para limpiarnos ¿no? ahora si al cometer pecado como la palabra nos dice nos aparta de Dios y morimos apartados de Dios no podemos decir que vamos directamente a la presencia de Dios ¿entendés? morimos con una mancha Hebreos 12.14 y Apocalipsis 21.27 nos dice que nada manchado ni nada impuro puede entrar en la presencia de Dios o sea yo considero de que si yo muero con un pecado por más pequeño que sea pongamos el ejemplo que diste vos que se lo tropecé dije una mala palabra y después tropecé de vuelta y me morí ¿no es cierto? es un pecado ínfimo ¿verdad? claro que sí pero no deja de ser un pecado o sea es una mancha que tenemos es una pequeña mancha que no es apta para entrar a la presencia de Dios ¿entendés? no podemos entrar a la presencia de Dios con esa pequeñísima e ínfima mancha tenemos que ser purificados como la cita de Apocalipsis que leí que fueron que lavaron sus vestiduras no podemos entrar con esa mancha a la presencia de Dios y eso no lo digo yo lo dice la Biblia te dije la cita Hebreos 7.14 y Apocalipsis 21.27 entonces ¿no? por eso necesitamos este confesar nuestros pecados ¿no es cierto? porque si fuera que la sangre de Cristo simplemente nos limpia entonces ¿para qué voy a confesar nuestros pecados? obviamente que estamos hablando de pecados normales de una persona que no quiere cometerlo y bueno lo comete porque bueno porque se dio no porque uno elige vivir en pecado eso ya estamos hablando de otro tipo de personas ¿no? estamos hablando de otro tipo de personas este pero vos dijiste también que el que está con Dios no no peca 30 segundos bueno este Judas peco y estaba con Dios que era Jesús y muchos pastores como curas también pecan y se mandan macanas y supuestamente es el nombre de Dios entonces no podemos decir ah bueno como se la mandaron no son de Dios no 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 siguen siendo de Dios porque siguen predicando y siguen enseñando y todo entonces no nos lavemos la mano con eso pero pero lo que tú dices se contradice no está apoyado por por la vida porque si no yo quiero que tú me expliques por qué confesas tus pecados así que bueno con eso concluyo muchas gracias Marcelo gracias bien hermano Javier ahora permiso permiso le voy a hacer una pregunta no no todavía esto Hebreos 714 me dijo y Apocalipsis que 2127 21 21 27 Hebreos 7 Hebreos 714 esto todavía no toma el tiempo Lucas dice porque manifiesto es nuestra nuestro señor vino a la tribu de de Judá de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio Hebreos 714 a ver por eso déjame ver a ver si a ver si me equivoque yo a ver si si no no y por eso quiero ver los otros salvo que sea salvo que sea el rebe que sea Hebreos 21 27 y y como es y Apocalipsis no no Hebreos creo que no Hebreos no puede ser si era lo que te iba a decir Hebreos no porque no puede ser no tiene tanto bueno no pero no 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 importa no importa te tomo la palabra porque es texto bíblico y no me acuerdo mi hermano de ser sincero no me acuerdo en donde está porque tampoco llego a retener eh dime cómo dice el texto dime cómo dice el texto dime cómo dice el texto cómo dice cómo dice el texto Marcelo ¿te acuerdas? eh no recuerdo bien las palabras precisas pero habla de que de que nadie impuro nada manchado puede entrar a la presencia de Dios no pero es Hebreos 7 pero déjame ver eh es el versículo lo que estamos agarrando porque Hebreos 7 habla acá no me lo habíamos prestado nada manchado sin mancha sin arruga algo así no eso habla eh la iglesia de Cristo Daniel ha buscado una iglesia sin mancha sin arruga ese es otro texto no no es sí no es lo que está hablando ya 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 sí no 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 primero de Corintios 6 9 no 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 pero no 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 importa eh acá Apocalipsis Apocalipsis eh 21 27 dice no entrará en ella ninguna cosa inmunda o hace abominación o el que hace abominación y mentira sino solamente lo que están inscritos en el libro de la vida o sea lo que están inscritos en el libro de la vida son aquellas personas que han recibido a Cristo y están en Cristo por eso dice la escritura que lo que están en Cristo ninguna condenación hay para lo que están en Cristo pero dice nada impura dice ninguna cosa impura dice bueno ok hermano le toca preguntar ahora tomame el tiempo ahora tomame el tiempo le toca preguntar si te voy a hacer la misma pregunta eh Marcelo porque veo que te contradecís y te voy a volver a preguntar si eh voy a ir eh justo justo gracias señor anulando el acta del decreto que había contra de vosotros que nos era contrario quitando dice en todo eh Dios clavándolo en la cruz o sea Dios perdonando todo nuestro pecado te vuelvo a preguntar Marcelo la sangre de Cristo te limpia de todo tu pecado Marcelo eh bueno ¿estamos? si ya está bueno a ver este claro yo ya lo contesté eso eso es bien entendido lo que pasa que eh la sangre de Cristo eh bueno eh digamos tiene valor o tiene vigencia cuando uno este guarda los mandamientos de Cristo ¿no? cuando uno eh cumple su palabra y entre su palabra está confesar los pecados ¿no? la palabra nos enseña que somos pecadores y que tenemos que confesar esos pecados porque el pecado nos aparta de Dios entonces si yo no confieso mi pecado si yo yo cometo un pecado yo no me arrepiento de ese pecado por más que sea involuntario ¿no? no estamos hablando de una persona que que elige cometer el pecado que elige vivir así no 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 estamos hablando de de personas normales de personas cristianas que que cometen pecado como cualquier otro como vos como yo como cualquiera que por ahí no lo quiere hacer pero lo hizo y bueno lo hizo ¿qué va a hacer? ya está hecho ¿qué le vas a hacer? bueno entonces uno tiene que arrepentirse de ese pecado que hizo ¿no? porque si uno no tiene arrepentimiento quiere decir que lo volvería a hacer y si lo volvería a hacer este no hay un propósito de cambio y si no hay un propósito de cambio entonces el Señor no te lo perdona entonces uno tiene que arrepentirse y confesarlo confesarlo significa hablarlo decirlo decirlo en voz alta eso significa confesar ahora yo confieso ese pecado ese pecado Dios me lo perdona entonces yo vuelvo a estar digamos por decirlo en comunión con Dios y este estoy cumpliendo los mandamientos de Cristo la ley de Cristo ¿no? lo que Cristo nos vino a enseñar entonces cuando yo guardo todo estoy cubierto de la sangre de Cristo pero si yo guardo todo menos uno como dice Santiago me hago reo de toda la ley lo mismo es como si yo faltara todo porque el mismo que escribió ese que no cumplí escribió los otros que cumplí entonces para el caso es lo mismo yo tengo que guardar todos los mandamientos de Cristo no a algunos o los que me gusta a mí o los que me parece entonces para que la sangre de Cristo me cubra tengo que cumplir con todo y entre todo eso está confesar gracias entre todo eso está confesar nuestros pecados si yo no los confieso no me son perdonados y si no son perdonados yo estoy manchado estoy impuro es así le guste a quien le guste y si yo estoy así impuro y manchado no puede entrar directamente a la presencia de Dios así que esa es mi respuesta muy bien gracias Marcelo te acaban 6 segundos bien hermano Javier tiene 3 minutitos 3 minutitos para la contrarrespuesta ¿está listo? listo 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 muy bien adelante y vosotros estando muerto en pecado y en la incircucición en vuestra carne os dio vida juntamente con él perdonando todos los pecados todos 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 anulando el acta del decreto que había contra vosotros que nos dio que era contrario quitándolo en medio y clavándola en la cruz por eso la sangre de Cristo te limpia de todos tus pecados no no de pecado de muerte que no confesaste si en este momento si vos me preguntas si yo me muero si soy salvo te digo que sí y puede haber una pequeñece pero soy salvo soy limpio por la sangre de Cristo porque Cristo sabe aún aún si he hecho aún a veces le digo Señor si hay pecado oculto en mí que yo no sepa que no me haya dado cuenta perdóname Dios porque hay cosas pecado como vos dijiste que ni siquiera nosotros ni cuenta nos dimos pero que hemos pecado quizás de orgullo de arrogancia de soberbia pero nosotros a veces creemos que es otra cosa solo pero hay muchas cosas de forma de pecar por eso Señor perdóname y si en este momento yo me muero estoy seguro de mi salvación pero no porque yo me haya merecido escuchá Marcelo escuchá no porque yo me haya merecido no porque yo crea crea porque me confesé soy salvo no creo porque por gracias soy salvo por amor y misericordia de Cristo creo que la sangre de Cristo me limpia de todos mis pecados aún de lo que yo no sé aún de los secretos le digo Señor perdóname y la sangre de Cristo me limpia por eso por eso dice y vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él perdonando todos los pecados anulando el acta del escrito que había contra vosotros que era contrario quitándolo y Dios clavado a la cruz la sangre de Cristo nos limpia de todos los pecados y yo creo eso yo no tengo duda bueno 30 segundos ya no me creo poder más nada listo Luca gracias hermanito muy bien bueno ahora vamos a la última ronda de preguntas muy bien mi tercera y última pregunta tu tercera y última pregunta Marcelo es correcta así es adelante bueno Javier dime una cosa ¿por qué tú confiesas tus pecados? ¿por qué tú le confiesas tus pecados a Dios si total eres lavado por la sangre de Cristo que perdona todos los pecados ¿para qué lo confesas? si no hace falta ¿no? entonces eso esa es la pregunta mía es ¿para qué confesas tus pecados a Dios si no hace falta? esa es mi pregunta muy bien hermano Javier ¿tiene clara la pregunta de Marcelo? sí 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 ok tiene tres minutos para responder hermano Javier ¿por qué confieso mi pecado a Dios y también he confesado a hombres Marcelo también he confesado a a hermanos bueno lo cual yo he cometido en algún momento y lo he confesado porque he sentido remordimiento me he arrepentido lo cual como dije que no hay ningún aún uno perfecto por eso te dije que le he pido perdón aún por lo que yo no sé por lo que no me di cuenta aún por eso para alcanzar su amor y su misericordia vos me decís si vos sabés que ya está ya sos salvo sí pero la Biblia dice que confesemos nuestro pecado y que él es justo y misericordioso para perdonar entonces es un paso de obediencia como el bautismo y como tantas otras cosas son pasos de obediencia que uno da como hijo yo como padre como padre cuando mis hijos vienen y me confiesan las cosas que ha hecho mal lo agarro y lo abrazo y le digo hijo está mal eso está mal lo que hiciste hijo pero te perdono porque viniste y me lo dijiste y no lo castigo le digo no lo vuelvas a hacer pero cuando no lo hace cuando no lo hace sí tiene sus reprensiones y su castigo entonces lo mismo hace Dios espera lo mismo de nosotros esa es mi respuesta muy bien gracias hermano Javier le quedaba un minuto ahora tenemos los tres minutos de Marcelo adelante Marcelo bueno gracias bueno ciertamente me terminó dándole razón porque este él dice que se confiesa por obediencia más que nada eh porque Dios perdona nuestros pecados de justo para perdonarnos y se lo confesamos por eso nos confesamos justamente para que nuestros pecados sean perdonados tenemos que confesarlos si fuera como él entiende que la sangre de Cristo perdona nuestros pecados si fuera así de simple no necesitaría confesarnos ahí se está hablando de otra cosa y él mismo puso el ejemplo clásico de su hijo él le dijo si mi hijo me lo confesa yo lo perdono pero si comete algo malo y no me lo dice ahí yo lo reprendo y bueno y Dios hace lo mismo dijo con nosotros y sí exacto Dios hace lo mismo si nosotros nos morimos y no lo podemos confesar ¿qué hace Dios? nos purga porque como no lo pudimos confesar acá y no pudimos limpiarnos acá entonces nos limpia allá antes de entrar a la presencia porque si no no podemos entrar en la presencia es así muy simple y llanamente que el último al final él lo dijo mejor que yo este por otro lado ya que hablaste otra vez del acta de los decretos ese acta de los decretos era de los judíos no era para nosotros era para los judíos hay un judío le está hablando a otro judío le está diciendo que el acta de los decretos los 613 preceptos de la ley que tenían que cumplir los judíos que eran una carga y que era imposible de cumplir Jesucristo lo anuló entonces eso era de los judíos no era de nosotros no era de los gentiles eso no era para nosotros es lo que está diciendo ahí que en la cruz Jesucristo da por terminada la antigua alianza y nos trae una nueva alianza que ya es distinta eso es lo que está diciendo nada más bueno entonces al final Javier lo dijiste más fácil que yo que uno tiene que confesarlo porque es lo correcto si uno no lo confesa está mal ¿no es cierto? lo dijiste mejor que yo y dijiste que eso es lo que hace Dios con nosotros y es así eso es lo que hace cuando nosotros le confesamos al Padre nuestros pecados Él nos perdona cuando no son de muerte bueno los de muerte también si los confesamos pero acá estamos hablando de otras cosas más sencillas si nosotros nos morimos y no lo pudimos confesar Dios sabe que lo queríamos confesar a lo mejor el pecado pero ciertamente no lo hicimos entonces lo que hace es purgar nuestro pecado como si lo hubiéramos confesado lo purga y listo y ya después sí podemos 30 segundos presencia de Dios gracias entonces de esa forma lo que lo que pasa es como si nos perdonan a nuestro pecado acá nada más que como ya no estamos acá está nuestra alma ya se separó de nuestro cuerpo ya está en el mundo espiritual la forma de quitar el pecado del alma ya en el mundo espiritual es a través de la purga que llamamos nosotros ustedes pueden llamarla como quieran que quién es el que lo quita y Jesucristo es el que nos limpia así simple y llanamente como lo mostré en Apocalipsis bueno gracias gracias Marcelo bien bueno Marcelito Lucas mande mande si si hay tiempo hay tiempo hay tiempo un poco más porque esto es interesante Marcelito yo quiero que vos me des literalmente literalmente texto bíblico donde dice porque en los textos que me diste me dice que ahí se purga los pecados dijiste que ninguna cosa inmunda enterada cosa contaminada pero en su contexto dice los fomicarios los hechiceros los adulteros dice de que de que no dice de los cristianos dice de los mundanos o sea de pecadores de inmundos de cosas sucias entonces yo quiero que vos me des literalmente que se refiera a cristianos que van a purgar su su pecado muy bien tenemos la pregunta Marcelo la tenemos clara si si está clara solo que dejame un poquito buscar la cita porque recién este no era la que le di entonces busca 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 mientras saludo a mis hermanitos que llegaron por acá hermano que dice la biblia hermano Humberto Cortés Dios me los bendiga mucho gracias por estar acá en la transmisión compartan denle like estamos en transmisión simultánea en remanente fiel pueblo de Dios en resurgimiento de la nueva Jerusalén y también la página de Facebook dando razón de nuestra esperanza si les gusta denle like compartan para poder llegar a más personas y que este debate sea de gran bendición es la segunda vez que tenemos el gusto de recibir a Marcelo Oxandaburú al cual le tenemos mucha estima le tenemos mucho cariño él es muy respetuoso y eso de verdad lo agradecemos y lo apreciamos muchísimo bien tú me dices Marcelo cuando bien si 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 acá la encontré no era no era Hebreos 12 14 7 14 era Hebreos 12 14 yo me confundí cuando la di dice así procurar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor Hebreos 12 14 procurar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor y el de Apocalipsis 21 27 dice no entrará en ella ninguna cosa inmunda nada inmundo o que hace abominación y mentira o todas esas cosas entonces no entrará en nada inmundo después nos dice a ver que otra cita tenemos Salmo 66 10 tú nos probaste oh Dios nos purgaste igual que a la plata sacarías 13 9 meteré en el fuego este tercio lo purgaré como se purga la plata lo refinaré como se refine el oro él invocará mi nombre y yo le responderé diré este es mi pueblo y él dirá Yahvé es mi Dios acá la pregunta es si nosotros somos el pueblo ¿no? Malaquías 3 3 se sentará para fundir y purgar purificará a los hijos de Levi y los acrisolará como el oro y la plata y serán quienes presenten a Yahvé oblaciones legítimas habría que ver quiénes son hoy los hijos de Levi ¿no? bien entonces acá este el tema es es muy sencillo es muy sencillo no no hay por qué por qué volverse loco o pensar que es algo eh antibíblico a ver eh nada nada impuro nada manchado puede entrar a la presencia de Dios eh tales así que 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 es por la santidad de Dios por eso la cita que leí seamos santos porque sin santidad nadie verá al Señor sin santidad nadie verá al Señor cuando dice santidad se refiere a a a una pureza una pureza extrema tenemos que estar realmente puros entonces si si el pecado nos mancha porque nosotros cuando hablamos a veces de unos temas los evangélicos nos dicen sí pero el pecado te mancha eh y bueno y una persona manchada no puede entrar a la presencia de Dios pero ahora resulta que una persona manchada sí puede entrar a la presencia de Dios porque cuando le pregunté Javier hace un rato me dijo que sí que él así con una mancha podía entrar a la presencia de Dios entonces al final como es me dice porque lo lava la sangre de Cristo pero después me dice que que tiene que confesarlo porque así tiene que ser entonces al final no lo entiendo se contradice solo entonces eh lo que tenemos que entender que el purgatorio es solamente es un estado del alma un estado en el que el alma se purga se sale todo lo que no es propio y bueno del alma para que quede gracia para que quede en un estado puro y así puede entrar la presencia del Señor pero solamente las personas que se han salvado no es para cualquiera es solamente para las personas que se han salvado lo que pasa es que murieron con una mancha y esas cosas pasan todos los días y Dios es justo entonces no podemos decir que cualquiera en cualquier estado puede entrar a la presencia de Dios por lo menos nosotros tenemos tenemos solemnidad en esas cosas no no somos no tenemos el atrevimiento de decir que con una mancha podemos entrar no eso eso ya para nosotros es algo muy atrevido eso lo mismo lo mismo dice un judío porque los judíos también creen en esto y lo creen de la misma forma para ellos es un atrevimiento una blasfemia de decir algo así pero bueno Jesús era judío los apóstoles eran judíos y creían en eso también pero bueno con eso respondo gracias gracias Marcelo hermano Javier tiene tres minutitos ¿está listo? listo 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 bueno yo creo que todas las veces que he hablado no me entiende dije que soy limpio por la sangre de Cristo me preguntó por qué uno se confiesa no se confiesa y también he respondido está en el video porque uno se arrepiente entonces lleva una cosa a otra para tratar de justificar la otra cosa yo también le pregunté si la sangre de Cristo le limpia de todos sus pecados cuando digo de todos está hablando aún de lo que va a cometer y le he dado en en Gálatas no no Colosense 2 8 no Colosense y Colosense le había dado y me dice que es el acta pero después bueno ya en lo que es la conclusión voy a dar la conclusión sobre sobre eso tratando de de justificar diciendo que uno puede entrar manchado en la presencia de Dios yo no dije que manchado voy a entrar en la presencia de Dios dije que la sangre de Cristo me limpia de todos mis pecados pero si no entendés Marcelo ya no sé qué hacer de verdad o sea que si yo me muero en este momento y hay pecado oculto en mí la sangre de Cristo me limpia de todos mis pecados porque estoy en Cristo para los que están en Cristo ninguna condenación hay los textos bíblicos que viste hebreo hebreo 12-14 dice seguir la paz con todo sin la cual nadie seguir la paz y la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá a Dios ahí nos dice van a ser purgados va a ir a purgatorio Apocalipsis 21-27 tampoco ahí nos dice ahí van al purgatorio los textos que vos hablaste del antiguo testamento y hablaste el vocabulario purgar o sea la palabra es refinar como el oro es refinado ustedes ya le cambiaron para justificar el purgatorio purgar porque el oro no se purga se refina como la plata se refina entonces lo lo utilizan lo utilizan de esa forma bueno la conclusión la conclusión va a estar muy interesante muy interesante relacionado a a esto porque como dije romanos 6 23 dice la paga del pecado es muerte más la vida de de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor o sea que si una persona recibió a Cristo recibió a Cristo nació es hijo de Dios 30 segundos es hijo de Dios Dios no lo va a condenar ya eso Cristo sabía o sea que es para mí es una necesidad de querer imponer un purgatorio otra forma de purificación que no sea por medio de la sangre de Cristo bueno listo Lucas muy bien gracias hermano Javier no me diga si pues vaya y venga vaya y venga ay Dios mío estas llamaditas de mes Señor Dios me los bendiga gracias hermano que dice la Biblia por sus comentarios gracias hermanito Humberto ya vamos a entrar en la etapa final del debate donde van a dar cinco minutos de conclusión pero no me gustaría que empezara Marcelo sin que estuviera presente Javier vamos a esperar un par de de minutitos este de verdad Marcelo nuevamente te agradezco te agradezco reiteradamente que vengas a debatir acá canal que siempre siempre serás bienvenido de verdad te agradezco que seas tan respetuoso que seas tan correcto y eso eso créeme que nosotros lo valoramos y lo apreciamos bien cinco ahí está el hermano Javier tenemos cinco minutos para concluir Marcelo tú me dices cuando estás listo cuando tú digas muy bien adelante Marcelo gracias Lucas bueno a ver este por dónde empieza el hermano nos dice primeramente que está limpio por la sangre de Cristo después me dice que hay que confesar los pecados después me dice que vuelve a estar limpio por la sangre de Cristo que si se muere está cubierto a ver quedamos y él mismo lo dijo Dios nos perdona los pecados pero si se lo confesamos nosotros no lo confesamos nuestros pecados no son perdonados yo quisiera que me dé una cita bíblica que diga que mis pecados son perdonados sin confesarnos sin confesarlos él dice pero Dios no me va a condenar no no Dios no condena ni salva o sea somos nosotros los que nos condenamos o nos salvamos de acuerdo a lo que nosotros hagamos Dios preside el juicio nada más así de simple entonces yo quisiera que me dé una cita donde diga que no necesitamos confesarnos que somos salvos por la sangre de Cristo directamente y que no necesitamos confesarnos así que diga que no necesitamos confesarnos porque la palabra de Dios nos dice que tenemos que confesarnos y a ver dice Santiago 5 15 a ver creo que no Santiago 16 bueno sí dice confesaos pues mutuamente vuestros pecados y orad los unos por los otros para que seáis curados la oración ferviente del justo tiene mucho poder bien entonces ¿por qué nos dice que tenemos que confesar nuestros pecados porque de esa forma es la forma en que van a ser perdonados si nosotros no lo confesamos no van a ser perdonados Dios sabe los pecados que tenemos y sabe lo que vamos a cometer de acá hasta que nos muramos o sea más vale que Dios sabe todos los pecados que vamos a cometer pero Dios quiere que se lo confesemos no es cuestión de a ver por ejemplo en la oración Jesucristo dijo el Padre sabe todo lo que ustedes necesitan antes de que ustedes se lo pidan pero ustedes todo lo que le piden el Padre en mi nombre se los considera entonces si el Padre sabe todo lo que nosotros necesitamos ¿para qué quiere que se lo pidamos? ¿por qué no nos da directamente? porque este es el mismo planteo que me plantea Javier Javier me dice como Dios sabe todos los pecados que vamos a hacer entonces ya están perdonados ya está o sea no necesito confesarlo o sea ya están perdonados y no es así con la oración Jesús nos dice el Padre sabe todo lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan pero el Padre quiere que se lo pidamos quiere que hablemos con Dios ¿no es cierto? quiere que hablemos con Él quiere que se lo pidamos entonces si se lo pedimos Él nos va a dar bueno con los pecados pasa lo mismo el Padre quiere que nosotros le confesemos nuestro pecado le pidamos perdón perdón Padre ¿por qué pecado? perdón Señor Jesús me equivoqué perdóname Él quiere que se lo le pidamos perdón quiere que le pidamos perdón y Él nos va a perdonar pero quiere que le pidamos perdón como a cualquiera cualquiera te hace a uno le cero bueno si me pedís perdón yo te perdono o a cualquiera de ustedes le puede pasar pero pasa que es un acto de humildad de uno eso es reconocerse este inferior a Dios y y sentir y reconocer que lo necesitamos si uno no no confisa sus pecados entonces ya además es un acto de soberbia ¿no? no es eso lo que Dios nos enseña no es lo que Dios quiere Dios quiere que hablemos con Él que le confesemos nuestro pecado Él nos va a perdonar pero quiere que se lo digamos ¿no? que que seamos humildes entonces ¿qué pasa? una persona muere Dios sabe este cuando nos llega el día y la hora todo este y sabe que muchas veces morimos y no pudimos confesar nuestro pecado porque a veces uno dice bueno cuando llegue a casa me confieso y a lo mejor no llego a la casa se murió antes llega a la casa y fue una muerte muy rápida y no tuvo tiempo ni siquiera en sus últimas palabras de poder confesarlo el pecado no importa Dios lo va a perdonar Dios lo va a perdonar lo mismo pero justamente la manera en que lo perdona es ya cuando su alma se separa del cuerpo cuando va a digamos cuando ya entra en el mundo espiritual no es cierto esa alma Jesucristo la limpia de los pecados la limpia de los pecados de lo poco o mucho que tenga para poder entrar en la presencia de Dios pero eso solamente en las personas que se han salvado la persona que se condena no pasa eso lo que se condena no se condena no chao esto es solamente para las personas que se han salvado así que creo que tenemos que ser humildes y reconocer que necesitamos confesar a Dios y que Dios es justo bueno gracias hermano gracias 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 muy bien muy bien muy bien hermano Javier tiene cinco minutitos listo bueno hemos visto el debate en el largo del debate le hemos traduco claramente que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado si bien quiso enredar la parte que dice si confesamos nos confesamos y quiso tumbar mi argumento con eso tumbó él mismo su propio argumento con eso porque terminó diciendo si no confesamos nuestro pecado estamos condenados entonces el que muere sin confesar ya no puede pedir perdón a Dios y no puede ser perdonado porque esto lo debemos hacer en vida porque una vez que uno muere viene directamente el juicio o sea que si es por eso directamente la persona estaría condenado ¿por qué? porque no confesó su pecado entonces no hay no hay un texto bíblico donde dice que el alma se separa del cuerpo y va a ser purificado no eso no existe y he hablado he mostrado claramente que eso se había inventado en un principio por el papa Gregorio el católogo Gregorio Magno que ocupó el trono de Pedro dice como el pecador en el año 590 al 604 otra vez ay Dios me escuchan ustedes pueden si tiene audio tiene audio tiene audio yo a ustedes ya no lo escucho pena pero se estableció pero se estableció en el concilio de 30 en el año 438 en el concilio de Florencia y Tauro el doma del purgatorio firmando años después en el concilio de Trento en el año 1563 antes de eso no había o sea los apóstoles no lo predicó Jesucristo no lo predicó así que eso queda bien claro bueno ahora quiero yo volver sobre este punto quiero volver sobre este punto y yo quiero que ustedes anoten y estudien analicen y puedan entender porque Jesucristo dijo cuando nos seréis la verdad y la verdad os hará libre o sea que y también dice que mira que nadie os engañe nadie os engañe por medio de filosofía hueca sutileza según tradiciones de hombre conforme a los rudimentos de este mundo y no según Cristo entonces dice sepultado nuevamente sepultado con el bautismo por el cual fuiste también sepultado con el mediante la fe del poder de Dios que lo levantó de los muertos y vosotros estando en pecado y en la incircucición o sea no estaba hablando a los a los judíos por lo tanto esto tampoco era para los judíos a los incircucisiones o sea que a los incircucisos o sea que estaba hablando a los colosenses estaba hablando a personas mundanas incircucisos de vuestra carne o dio vida juntamente con el perdonando dice todos los pecados todos los pecados anulando anulando el acta del decreto que había contra vosotros acá no dice anulando la carta de decreto que había contra los judíos porque si era contra los judíos era circunciso o sea que ellos eran circuncidados esto habla incircunciso en vuestra carne o sea que no eran circuncidados en el miembro anulando el acta del decreto que había contra vosotros que nos era contrario quitándolo en medio y clavándolo en la cruz quitándolo en medio y clavándolo en la cruz entonces yo dije que yo soy limpio por la sangre de Cristo que la sangre de Cristo me limpia todo mi pecado y a mí me es suficiente el sacrificio de Jesucristo en la cruz me alcanza me sobra a mí para mi salvación yo no creo otro medio ni otra fuente de salvación yo no creo que el alma se separa y va y se purga sería otro medio de salvación que no es un bíblico pero yo no como le dije respeto respeto y después de esto ya no voy a estar hablando con este con el sobre este tema esto termina acá o sea yo respeto y como le dije a él seguiremos siendo amigos o sea muchas veces por esa razón a veces uno esto lo lleva a lo personal y se termina enojando lo cual yo no 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 quiero de verdad no quiero porque lo considero muy buena persona lo aprecio muchísimo Lucas también lo aprecia muchísimo así que cuando termine termine mi mi tiempo voy a tener que salir y volver a escuchar porque cuando Lucas me habló penita lo escuchaba y no voy a poder escucharlo así que no sé cuánto me queda de tiempo Lucas cuatro segundos no ya ya se acabó el tiempo se acabó el tiempo ahí entra y salgo venga 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 no escuchas nada no 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 es que escucha muy bajito escucha muy bajito bien vamos a esperar a que regrese Lidio Guerrero Dios te bendiga Lidio Guerrero gracias por estar acá también compartiendo si es un debate que luego acá Javier con Marcelo Marcelo Zandaburú no sé si ya tenías el gusto de conocerlo pero bueno ya está Javier acá regreso que bendición bueno pues ya este prácticamente con eso estamos terminando en la parte del debate vamos a pasar al saludo final como siempre se los pido ya cuando demos la despedida nada más no me hablen del del debate si son tan amables Marcelo adelante por favor dale gracias Lucas bueno este personalmente me me ha gustado el debate me me gusta siempre debatir este no solo con Javier sino en este canal con Lucas porque siempre se hace con respeto este siempre se hay tolerancia no cierto este así que me me gusta estar en este canal me gusta estar con con Lucas y Javier me ha gustado el debate personalmente me parece que que por momentos nos hemos salido del tema es como si hubieran sido dos debates diferentes pero bueno en algún momento se se reacomoda un poco así que espero que les haya quedado claro por lo menos las posturas tanto de Javier como mía a a todas las personas que que nos han visto y lo que y lo que nos van a ver la idea no es para que para que se conviertan o para que lo crean simplemente para que entiendan por qué este por qué son así las cosas por qué creemos en esto nosotros y por qué Javier cree en lo que cree así que espero que les haya gustado que les haya servido que hayan anotado todo lo que se dijo y bueno este quiero darle saludos eh a toda la gente que que nos ha seguido en el chat este a los que lo verán después a todos mis mis compañeros de mi de mi ciudad del grupo este misioneros urbanos y bueno fundamentalmente darle darle gracias a Dios por haberme permitido una vez más defender su santa iglesia católica apostólica romana y si Dios quiere será hasta hasta el próximo debate este lunes que viene bueno sin más muchas gracias muchas gracias marcelo gracias y como siempre te lo ha dicho javier y te lo digo yo te lo reitero siempre 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 serás bienvenido si algún día quieres debatir con alguien más y no tienes donde desarrollar el debate búscame y no hay problema lo podemos organizar cuenta con ello no te preocupes por eso hermano javier me ayuda con su despedida por favor si está amable si mi hermano dios te super bendiga gracias por tu tiempo marcelo mi hermano gracias por tu tiempo gracias por tu educación es un gusto a mi me copó este es el segundo mejor debate que he tenido el primero es tuyo y el segundo es tuyo la charla te dije que la estrella de oro lo llevó Gustavo Machas espero que un día lo conozca fue una charla muy 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 linda con Gustavo compartí hermoso y de verdad sos una persona muy muy bien preparada entonces da gusto debatir educado te felicito dice me anoto para el debate mirá mirá se anota una en el hermano Barto Cortés dice que también es argentino muy buen debatiente así que tiene otro otro que se anotó así que si lo quiere hacer con él no hay drama lo quiere hacer conmigo no hay drama en eso Humberto es un hermano nos conocemos antes ese comentario dijo felicitaciones para los dos así que el hermano Humberto mira ahí está felicitaciones buen debate para los dos o sea que felicitaciones para vos también así que para los dos es una persona muy muy correcta he aprendido mucho también de él y como verás como verás no voy a hablar del debate pero mirá mirá todas las apuntaciones desde acá mirá uno dos tres y acá me ha notado todo no es que nos haya estado escuchando estaba escuchando y estaba notando como en la facultad así que no levantaba cuando trataba la cabeza acá estaba escuchando pero al mismo tiempo estaba escribiendo así que un gusto saludo al remanente fiel pueblo de Dios saludo al pueblo católico al pueblo evangélico a cada uno de los que participaron Dios lo bendiga gracias por todo gracias mi hermano muchas gracias hermano hermano Javier muchas gracias Marcelo nuevamente bueno voy a dar la despedida para cerrar la transmisión porque ahorita en cinco minutos arranca la prédica y bueno ya sabía que íbamos a acabar con el tiempo apretado Dios me los bendiga mucho gracias a todos los hermanos que estuvieron este comentando aquí en el debate en los tres lugares porque creo que hoy si hubo comentarios tanto en facebook como en los dos canales de youtube Dios me los bendiga mucho creo que saludé a todos si alguien me faltó pido perdón Dios Dios nos bendiga mucho a todos los que vean este debate en diferido de verdad de verdad espero que sea de edificación y de bendición ya que estos canales están dedicados para darle gloria a Dios por amor a la verdad y bueno Marcelo Dios te bendiga nos ponemos de acuerdo para el debate el próximo lunes si Dios así nos lo permite este hermano hermano Javier Dios me lo bendiga mucho tengan una excelente bendecida noche y cierro la transmisión bendiciones bye bye chao